Este cuadro, o este esquema que nosotros vemos, está basado en lo que dijo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué el concepto de la eternidad está implícito acá en lo que nos dice el Señor? El Señor nos dice, entrad, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino, espacioso y descendente, el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas, de los seres humanos, que no entran desde el camino ancho por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. El infierno es la perdición. Entonces dice el Señor, entrad, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición y muchos son los que están entrando a través del camino ancho, entrando, a través del camino ancho, entrando. Muchos son los que están entrando a la perdición porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y son pocos los, son pocos los que lo están encontrando al camino angosto que va a la vida. Nos dice el Señor y son pocos los que están caminando por el camino angosto, ¿ya? El Señor nos dice, son pocos los que lo están encontrando. A ver, vamos a eliminar. Vamos a eliminar esta llamada. En las traducciones católicas, Mateo 7, versículos 13 y 14, en las traducciones católicas, en casi todas las versiones de Cipriano de Valera o de Casio de Reina, dice, dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición y muchos son los que entran por ella, se habla de la puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha. Entonces, en las traducciones católicas, lo que se apunta es a las puertas. En el original griego, en el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, se hace referencia al camino angosto y al camino ancho. Como sea que fuere, tampoco, dice el Señor, son pocos los que entran por la puerta estrecha, son pocos los que entran por ella, no. Dice, son pocos los que la hallan. Y para poder ser salvos de ir a este destino, el infierno, no basta con hallar, sino que lo que está diciendo el Señor es entrar, entrar desde el camino ancho por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Hay que entrar, porque si no se entra, es decir, si la persona halla la puerta estrecha, pero no entra a través de ella al camino angosto, no entra por la puerta estrecha, va a estar en el camino ancho. Y cuando se encuentre con el umbral de la muerte, irá al infierno. Este umbral de la muerte, este se puede acercar, porque hay personas que han muerto, han ido a la eternidad, a los 10 años, 12 años, incluso bebitos han partido. Dice el Señor en Mateo 9, perdón, Mateo capítulo 19, versículo 14, respecto a los pequeñitos, los niñitos que están en inocencia. Al morir de los tales es el reino de los cielos, por muerte, siempre por muerte. Si la persona siendo niño muere, se va al cielo, porque todavía no ha alcanzado el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Ya cuando los seres humanos dejan el estado de niñez, la situación cambia, ¿verdad? Porque ahí ya el Señor empieza a tomarles penalmente en cuenta los pecados a los seres humanos. Empieza a tomarles penalmente en cuenta los pecados a los seres humanos. Ahora, yo dije, desde la eternidad y hasta la eternidad. Este es un espacio físico-temporal. Está sujeto al tiempo. Desde que nacemos, el tiempo de nuestro nacimiento, hasta el tiempo de nuestra muerte física, del cuerpo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros leemos en la Biblia cómo fue que Dios nos creó. Leemos, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, el cuerpecito del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el ruaj y el neuma, aliento de vida, el espíritu y el alma. Y fue el ser humano, fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Entonces, está el cuerpo primero, que es lo que le permite al alma poder existir en este mundo. Pero el alma viene desde la eternidad. Somos el soplo, el soplo, el soplo del Espíritu Santo. Al morir el cuerpo, el alma nuevamente retorna a la eternidad. En Ecclesiastes capítulo 3, versículo 11, siempre que el Señor se refiere a nuestra alma, en la Biblia le llama alma, probablemente tal, o también le llama corazón, porque el alma es la vida. O sea, el alma es la vida. No el cuerpo. El cuerpo no es la vida. La vida es el alma. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, cuando se está hablando del ¿Quién eres tú, hombre? Que juzgas a los otros, porque tú que juzgas a los demás, hacen lo mismo. Eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hacen lo mismo. Para Dios, cada vez que un ser humano juzga a otro, para Dios, esa persona, ese ser humano que está juzgando a los demás seres humanos, para Dios, él está haciendo lo mismo. Se está condenando. ¿Quién eres tú, oh hombre? Quien quieras que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a los demás, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, hacen lo mismo. Eso es lo que está hablando el Señor, a través del apóstol Pablo, en Romanos 2. Pero por tu dureza, y por tu corazón, no ha arrepentido. Tu corazón, el alma, por no autopercibirte como estás ante Dios, por haber pecado. Una vez que nosotros dejamos el estado de niñez y cometemos el primer pecado, nuestras almas quedan sentenciadas a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.4. Y aquí quiero detenerme un poco. Es como que Dios dijera, el alma que pensare, esa morirá. O sea, estoy cambiando el verbo pecar por el verbo pensar. Para efectos pedagógicos, para que se pueda entender más lo terrible que es esta sentencia contra el pecado, la muerte del alma. Es como decir, el alma que pensare, esa morirá. Entonces uno podría preguntarse, ¿pensar en qué? ¿Pensar en algo malo? ¿O pensar en algo bueno? No importa lo que pienses. Es la acción de pensar. El alma que pensare, esa morirá. Cambiemos el verbo pecar por el verbo comer. Para efectos pedagógicos, para que se pueda entender mejor lo terrible de esta sentencia contra el pecado, la muerte del alma, ¿verdad? El alma que pecar, esa morirá. ¿Comer qué cosa? El alma que comiere carne, esa morirá. O el alma que comiere mariscos del mar, esa morirá. O el alma que comiere pan, no importa lo que comas, es la acción de comer. El alma que comiere, no importa que sea lo que coma, esa morirá. Es la acción. Cambiemos el verbo pecar por el verbo beber. Ingesta. Es como que Dios dijera, el alma que bebiere, esa morirá. A ver, beber alcohol, beber agua de la llave, del grifo, beber una bebida gaseosa, beber un jugo de durazno. El alma que bebiere un jugo de durazno, esa morirá. O el alma que bebiere agua del grifo, de la llave, esa morirá. No importa qué es lo que bebas, es la acción de beber. ¿Se entiende? El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tipo de pecado? El alma que comitiera un asesinato, porque Dios dijo, no matarás una persona que matara, que matara a otra, esa morirá, su alma. O el alma que mintiere, esa morirá, porque Dios dijo, no mentirás. Entonces, pecar es infligir la ley de los mandamientos divinos, ¿verdad? De los diez mandamientos que quedaron esculpidos en piedra cuando Dios, a través de Moisés, le dio la ley de los mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esos mandamientos, la ley de los mandamientos, eso es pecar. Dice 1 Juan 3, 4, que también, también, uno peca cuando infringe la ley de los mandamientos. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, también, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Ya con esto, el ser humano tiene que entender que el ser humano ante Dios no solamente peca cuando infringe los diez mandamientos y otros estatutos más que también entregó Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. No, el ser humano peca cuando tiene un mal pensamiento. En Mateo 15, 19, el mismo Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Dos puntos, los homicidios, los abulterios, las inmoralidades sexuales, las blasfemias, las difamaciones, salen. Del corazón salen los malos pensamientos. Pecado de pensamiento, nada más. Ya ni siquiera por estar infringiendo la ley que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel. Amarás a ser tu Dios con toda la fuerza de tu alma, entre el corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te irás imagen de nada, ni lo que está arriba en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. No, ni siquiera es un mandamiento. O sea, se peca, el ser humano peca de otra manera distinta, ¿ya? A solo transgredir los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por ejemplo, cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Santiago 4.17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, uno peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y cuando el ser humano deja el estado de niñez, tiene plena conciencia de saber lo que es bueno y malo. Ya que ahí empieza a ser condenado constantemente, empieza, conforme a pecando, a acumular sentencias contra la muerte del alma. ¿Por qué uno jamás podrá evitar pecar? Pecará todos los días. Nosotros pecamos a diario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de la cantidad de pecados que a diario cometemos. Ya eso es otra cosa ya, no darnos cuenta. Entonces uno peca de pensamiento, de omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. También se comete pecado cuando uno no cree con todo el corazón lo que está escrito en su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Cuando uno cree con fe. Porque uno puede leer la Biblia, oír a Dios en la Biblia, lo que Dios dice, y uno puede creer, pero no tan convencido. O sea, exento de fe, porque fe es certeza. Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En cambio uno puede creer, pero no estando plenamente convencido, con cierta duda, no teniendo certeza, no teniendo fe, porque fe es certeza, ¿verdad? Uno puede creer con cierta incertidumbre, cierta incerteza. No estoy muy claro, no estoy muy convencido. Sí, sí creo, pero no tanto. O sea, dudando. Ya, eso también es pecar contra Dios. En Romanos 14.23 dice, y todo lo que no proviene de fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, le es pecado al hombre. Romanos 14.23. Entonces, no solamente el ser humano peca contra Dios al infrigen los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel a través de Moisés, ¿cierto? O sea, en el monte Sinaí, a través de Moisés, al pueblo de Israel. No, 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 no. Lo que conocemos vulgarmente, o sea, generalmente como los diez mandamientos, los diez mandamientos, ¿cierto? No solamente el ser humano peca contra Dios cuando infringe los diez mandamientos de la ley divina, de la ley que Dios le dio a Moisés para entregarlo al pueblo de Israel. No. Peca de otras maneras más, ¿verdad? Peca de pensamiento, peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, peca por creer, pero sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. Creer en Dios, pero sin, con todo el corazón, sin fe, sin haber añadido fe al creer. Eso también es pecar contra Dios. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14, 23. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 9, de pecado por cuanto no creer en mí. O sea, no creer en Cristo, uf, ese es un pecado que ahora condena el alma a la muerte. Ya lo vamos a explicar ya. Ya no son los pecados ordinarios, matar, robar, fornicar, emborracharse, mentir, no, no, no. Cristo dijo, el que no creyera en el Evangelio será condenado. El Evangelio. Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos la vida eterna a nuestras almas. Tuvo que morir por los pecados de nosotros, ¿verdad? Este es el anuncio, el Evangelio. Buena nueva de salvación. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras y que fue visto por Pedro, esto es por Cefas, luego por los doce y luego por más de quinientos hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen en el tiempo que estaba escribiendo Pablo la carta a los Corintios. Primero de Corintios 15, versículo 1 al 6. Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís, si os agarráis, si os depositáis fe en este anuncio, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, si uno deposita fe en un anuncio diferente a este, no va a ser salvo. O si deposita fe en este anuncio, o sea, si cree en este anuncio pero sin fe, eso tampoco le sirve porque sería creer en vano, tiene que ser creído con fe, porque el injusto es declarado justo por la fe, Romano 5.1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si creíste pero sin fe, bueno, te es en vano porque no te sirve así, tiene que ser con fe, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Y aquí viene el anuncio, aquí este es el evangelio, que Cristo murió por, esa palabra por significa sustitución. En vez de usted, en vez de mí, en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya, este es el anuncio, este es el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las escrituras y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los doce y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. ¿Ya? Eso es lo que está escribiendo Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, perdón, primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 1 al 6. Entonces, Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados de nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces, aquí hay salvación. Salvación de que nosotros tengamos que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. ¿Ya? Entonces, como decía, aquí en este esquema, Dios ya está mostrando el preconocimiento u omnisciencia de saberlo todo. Porque el Señor, Él existe en un espacio adimensional que no tiene dimensiones, ¿ya? Ni largo, ni ancho, ni profundidad o altura. Los tres ejes, ¿cierto? Largo, ancho y altura o profundidad. X, Y, Z. Espacio físico, temporal, que está sujeto al tiempo. Entonces, el tiempo de nuestro nacimiento físico y el tiempo de nuestra muerte física. No, no está sujeto al tiempo donde se mueve el Señor. El Señor está diciendo que Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre de un ser viviente. ¿Ya? Entonces, sopló el alma y el espíritu, el soplo de Dios en el cuerpecito que fue formado del polvo de la tierra. Eso es Génesis 2.7. En Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, el Señor se refiere al alma nuestra, nuestro yo, ¿ya? Mi yo, mi persona. En el alma está la vida. ¿Ya? Dice, eh, Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de ellos, el alma, nuestro yo. El alma es la que mira, la que oye, la que ve, la que habla, la que decide, la que guarda los recuerdos, la que tiene la memoria, el alma es la que tiene sentimientos de odio, de amor, lo recuerda todo, lo sabe todo, el alma, lo habla, o sea, lo que sabe el alma, el alma es la que oye a través del oído, lee, a través de la vista, ahí llega el alma, al corazón. Entonces, aquí tenemos la mente que es el procesador que ocupa el alma, porque la mente tampoco es algo biológico, el cerebro es biológico, pero la mente es algo de carácter espiritual. Entonces, la mente es como el procesador que ocupa el alma para poder decidir, ¿ya? A través del oído, del olfato, del gusto, de la vista, del tacto, que son los sentidos, entonces, llega la información al cerebro, entonces, en la mente, en la mente se procesa la información, entonces, uno puede creer mentalmente con el intelecto, pero otra cosa muy diferente es creer con todo el corazón, con el alma. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, dice, Dios dice, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El corazón, el alma, nuestro yo, donde está la vida. Yo Jehová, yo Jehová, que escudriña la mente y que prueba el corazón. Ya entonces, tenemos mente y corazón. Uno puede creer mentalmente, pero si no cree con el corazón, con el alma, eso solamente va a ser hallar, conocer, saber. Pero para poder ser salvos del infierno y obtener la inmortalidad de la vida eterna, no solamente hay que hallar la puerta estrecha, sino que a través de ella, una vez habiendo hallado la puerta estrecha, entrar a través de ella al camino angosto. Y entrar es lo que se ha creído acá, baja a ser creído con el alma, con todo el corazón. Eso es fe. Entonces, ahí se entra por la fe, creyendo convencido, totalmente convencido en la verdad de Dios de que yo ya tengo vida eterna por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero antes de hablar del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, nosotros tenemos este cuadro, este esquema basado en lo que dice el Señor en Mateo, Mateo 7, versículos 13 y 14, acerca de entrar por la puerta estrecha. Y el Señor nos dice por qué, por qué hay que entrar, nos dice el por qué, porque ancha es la puerta, ¿verdad? Y espacioso, el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y que son muchos los que a través de este camino entran, están entrando al infierno. O si tú quieres, la puerta ancha, son muchos los que entran por ella. ¿Y por qué el Señor dice eso? ¿De dónde saca esa información el Señor? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo el Señor habla con tanta certeza de esta realidad? Si esto lo está diciendo el Señor hace unos 2.000 años atrás, si el Señor está aquí en la tierra, vino desde el cielo, tomando forma humana, nació en Belén de Judá de la Virgen María, y a los 30 y 30, 33 años está hablando esto el Señor. Y se dice que son muchos los que entran o que están entrando a través del camino ancho a la eternidad o que entran por la puerta ancha, entran. ¿Y cómo lo sabe el Señor? Lo está viendo el Señor y hace 2.000 años atrás. Imagínense ahora. Porque, dice el Señor, porque estrechan la puerta y angosto el camino que va a la vida y son pocos los, solamente son pocos los que la hallan. Y eso es lo dramático. Si el Señor dijera y son pocos los que están entrando a través de la puerta estrecha al camino angosto, desde el camino ancho, son pocos los que están entrando, sería un poco más aliviador, ¿verdad? Un poco más esperanzador. Pero no, el Señor ni siquiera habla de entrar, dice son pocos los que la hallan solamente. Resulta que para ser salvo el infierno no basta con hallar, sino que hay que hallar la puerta y entrar a través de ella al camino angosto. Pero solamente los que la hallan son pocos. imagínense ustedes. Entonces, el ser humano tiene que conformar su mente a esta realidad que nos está enseñando el Señor, ¿verdad? En Mateo 7, versículos 13 y 14. Bien, entonces el Señor nos muestra un camino angosto que va rumbo a la eternidad en estado de vida, a la vida eterna, y un camino ancho cuyo destino es la eternidad en estado de muerte, muerte eterna, desamparo eterno de parte del Creador. Entonces, el Señor nos está diciendo que tenemos que decidir nosotros. Antes de morir hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? La respuesta es no hay que hacer nada. O sea, uno nace en este mundo y si no hace nada sigue su vida rutinaria. Al morir entrará la eternidad irá al infierno porque este es el umbral del espacio físico temporal. Aquí es la muerte física, la muerte del cuerpo. Una vez traspasada esta meta, la meta de esta carrera que tenemos nosotros, porque estamos nosotros entrando ya aquí en este espacio físico temporal, entrando a la eternidad. Y a todo esto ya es la eternidad. el espacio atemporal y adimensional, lo eterno, siempre ser. Día y noche, día y noche, día y noche. La persona que entra a la eternidad va a estar día y noche, existiendo día y noche, sin cesar. Entra a la eternidad. Esto es el espacio físico temporal donde estamos sujetos al tiempo y el cuerpo le permite al alma existir en este espacio físico temporal. Entonces, hablando de que el Señor nos ha dado eternidad a nosotros, a nuestra alma, porque dice en Ecclesiastes 3.11 Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma, en el corazón de los hombres. O sea que el cuerpo no tiene eternidad, el cuerpo está condenado a desintegrarse, a ir envejeciendo y morir. El cuerpo físico no tiene eternidad. Lo que tiene eternidad es nuestro yo, el alma, nuestro ser interior. Respecto de Jeremías, para que entendamos nosotros que nosotros venimos desde la eternidad, entramos a existir en este espacio físico temporal, aquí tenemos la conciencia, estamos conscientes de nuestra existencia aquí. Y luego, a la eternidad nuevamente. Desde la eternidad y hasta la eternidad. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios hablando acerca de Jeremías, y esto tiene que ser aplicación para todos los seres humanos, dice el Señor, antes que te formase en el vientre, te conocí, te formase el cuerpecito, antes, antes que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, antes. Ya, cuando está diciendo el Señor, antes que te formase en el vientre, se está hablando de gestar el cuerpo, fabricar el cuerpecito, en el vientrecito de una madre, ahí se está gestando el cuerpo. pero desde antes, desde antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, nosotros tenemos a un filósofo, científico y matemático francés, que vivió en los años 1700 en Francia, y él postuló este famoso postulado filosófico, pienso, luego existo. Ya yo no quiero introducir filosofía humana acá, pero tiene bastante sentido común lo que él dijo. Si yo pienso, entonces yo existo. Si yo no pensara, no existiría. Es lógico, ¿verdad? Ahora hablando de Dios, ¿cuándo nosotros estuvimos en la mente de un Dios que siempre ha existido? ¿Ya? ¿Cuándo nosotros estuvimos en la mente de un Dios que siempre ha existido? ¿Cuándo usted, usted, fue pensado por Dios en la mente de Dios? ¿Cuándo? En la eternidad no hay un cuándo, no hay tiempo. Ahora sí, nosotros tenemos un cuándo. ¿Cuándo nacimos y cuándo morimos? ¿Cuándo, a qué hora nos vamos a tomar un café? ¿A qué hora nos vamos a trabajar? ¿A qué hora volvemos al trabajo? ¿Qué hora es? Ahora, hay un cuándo. Pero en la eternidad no hay un cuándo, es un presente continuo. Día y noche, día y noche, siempre ser, siempre ser, always be. Nunca dejar de ser, never stop being, nunca dejar de ser. Es un presente continuo. Entonces, ¿cuándo Dios a nosotros nos pensó? ¿Cuándo Dios en la eternidad pensó en usted, pensó en mí? Entonces, nosotros tenemos eternidad desde antes de nacer físicamente. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos eternidad. Nosotros venimos de la eternidad porque venimos inspirados por el Espíritu Santo. O sea, soplados, ¿ya? y sopló Dios en su nariz del colpecito de ingestación, o sea, el colpecito tomado del polvo de la tierra, el barrito ese formado del cuerpo, sopló en su nariz aliento de vida, el alma fue soplada y fue el hombre de un ser viviente. ¿Ya? Génesis 2.7. Ahora, el solo hecho de que nosotros hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido es prueba suficiente de que nosotros siempre hemos existido. Siempre. Por lo menos es la mente de un Dios que siempre ha existido. Por lo menos. Entonces, nosotros venimos de la eternidad, de la mente de Dios, nos sopla en un cuerpecito tomado del polvo y eso ocurre en el vientre materno cuando el óvulo es fecundado por el esperma, cuando los científicos miran la fecundación, cuando lo están observando ven un destello de luz microscópico. Es interesante eso. La materia, el órgano, lo orgánico, ya se ve un destello de luz. El Creador ha soplado el alma y el espíritu en un cuerpecito en gestación, en el vientre materno. Entonces, nosotros venimos desde la eternidad, entramos a existir en este espacio físico temporal y luego volvemos a la eternidad. ¿Ya? En Jeremías, Jeremías 1.5, respecto del profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, antes, antes de que te formase en el vientre, te conocí, te di por profeta de las naciones, te santifiqué, te aparté para mí. Bueno, eso respecto al profeta Jeremías. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, leemos nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu alma, tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ya? O sea, la vida no está en el cuerpo, en este cuerpo físico, la vida está en el alma. Entonces, nosotros tenemos el cuerpo, el cuerpo físico, ¿ya? Aquí está mi nariz, mi boca, el cuerpo físico, lo tangible, lo que se puede tocar, el cuerpo, y eso sopla del alma. Entonces, ahí empieza el cuerpo a tener vida. Pero cuando el alma, nuestro yo, nuestro yo interno, desampara el cuerpo, se separa del cuerpo, eso ocurre con la muerte física, el cuerpo pierde la vida, porque la vida la tiene el alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, el alma, nuestro yo, porque de él mana la vida. ¿Ya? El alma es la vida, el cuerpo no. El cuerpo es el estuche del alma. Y cuando el alma entra dentro del cuerpo, el cuerpo tiene vida. Vida. Nuestro yo, nuestra alma, abandona el cuerpo, el cuerpo queda cadáver, pierde la vida. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, o sea, el cuerpecito es un barro tomado del polvo, inerte, y sopló el ruaj y el neuma, el alma y el espíritu, y el hombre fue un ser viviente. Ya eso ocurre en todo vientre materno, ahí se está gestando el cuerpecito, ya, del polvo, lo biológico, y en un momento determinado es soplado el alma y el espíritu, y el hombre es un ser viviente, está el parto en el hospital o en la clínica, el ser humano empieza su vida en este mundo, muere el cuerpo y luego el alma entra a la eternidad nuevamente. Viene de la eternidad, soplado por Dios, en la mente de Dios estamos todos y luego, al morir el cuerpo, volvemos a la eternidad. O sea, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, esto es un corredor, es como una correa transportadora, ¿verdad? nos subimos a la correa transportadora y tenemos que partir de este espacio físico temporal. El Señor dice en Mateo capítulo 16 versículo 26 ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida? Que es tan corta, ¿verdad? Lo ganare todo en esta vida y perdere su alma, perder el alma, ¿eh? Perder el alma, ¿ya? O qué recompensa dará al hombre por su alma, ¿ya? Se está hablando de este espantoso juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué le dará el alma a Dios a cambio de que su alma no sea lanzada a la perdición eterna, al lago de fuego, al desamparo eterno? ¿Qué le puede dar a cambio? Si la única manera en que penalmente el pecado se condena es con la muerte del alma. Ya. Tenemos este principio filosófico de René Descartes pienso, luego existo. Cuando Dios nos pensó en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. Siempre. Nosotros hemos existido siempre, por lo menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Por lo menos en la mente de un Dios que siempre ha existido, hemos existido siempre porque Dios siempre ha existido. Entonces Dios nos sopla, somos el soplo, nuestra alma es el soplo de Dios y Dios siempre ha existido. Entonces nosotros venimos de la eternidad, entramos a este paso físico temporal y volvemos a la eternidad. Entonces esto vendría a ser, si lo hablamos de manera frívola, esto vendría a ser un concurso, un competir, ganar un premio para la eternidad en estado de vida. Los que pierden el concurso entran en la eternidad en estado de muerte. Perdieron su alma. Aquí la ganamos, aquí la perdemos. Entonces el Señor nos dice que tenemos que entrar. Es un llamado al Señor a entrar. Ahora miren la presencia que tiene el Señor, el conocimiento de todas las cosas. El Señor sabe todas las decisiones que los hombres van a tomar desde que nacen, empiezan a vivir y toman su decisión en los seres humanos hasta que se mueren. El Señor conoce toda la vida en particular de cada ser humano que nace, vive y muere en este mundo. y por lo tanto todos sus pecados todas sus transgresiones a la ley divina a los mandamientos divinos del Señor. Ahora teniendo esto muy claro este cuadro el Señor dice son muchos muchos los que a través de esta puerta ancha entran en la eternidad en estado de muerte van a la perdición ¿y por qué lo dice el Señor? ¿Cómo lo sabe el Señor? ¿De dónde saque ese conocimiento? De su presencia de saberlo todo. Entonces Dios nos está advirtiendo porque estrecha es la puerta y angoto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan ¿y cómo sabe el Señor que son pocos los que la hallan? ¿Cómo lo puede saber? Porque Él es Dios todopoderoso omnisciente omnipresente lo sabe todo. El Señor no requiere que transcurra el tiempo de la vida de cada ser humano para Él recién cuando el ser humano muere saberle su vida. El Señor ya nos conoce desde antes. Acerca de la predestinación para los propósitos que dice Romanos 8.29 que no es para salvación la predestinación no es para ser salvo sino para los propósitos que dice Romanos 8.29 y Efesios 1.5 a los que antes conoció a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Romanos 8.29 o sea el Señor existiendo ya en la eternidad a los que antes le conoció su decisión por Cristo que supo que ellos iban a ser salvos por sus propias decisiones porque el ser humano tiene que decidir el ser humano tiene que decidir el Señor pone los dos caminos y la puerta la puerta está abierta el acceso es gratuito no hay que pagar la entrada la entrada está disponible está liberada el precio de la entrada la pagó Cristo la pagó Cristo en la cruz el precio de la entrada el ser humano tiene que entrar gratuitamente pero tiene que tomar la decisión de entrar la decisión a los que antes conoció a los que antes conoció que tomaron la decisión por Cristo antes de nacer el Señor no requiere que transcurra el tiempo antes que yo naciera en la eternidad el Señor supo cuando yo iba a nacer qué edad iba a tener yo cuando yo mismo me iba a arrepentir iba a cambiar mi parecer eso es arrepentimiento cambio de parecer porque sin Biblia en la mente el ser humano a él le parece que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena porque según él no le ha hecho mal a nadie pero cuando el ser humano lee la Biblia y entiende lo que está escrito aquí en la Biblia el alma que pecare esa morirá y reconoce que ha pecado por lo menos una vez se entiende con su alma sentenciada a la muerte y que necesita la salvación de su alma entonces cambia de parecer en una primera instancia le parece que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena porque no le ha hecho mal a nadie y resulta que va al infierno entonces arrepentimiento es un llamado a cambiar de parecer ahora entiendo que he pecado y está escrito el alma que pecare esa morirá en Ezequiel 184 entonces yo cambio de parecer me entiendo condenado me auto percibo condenado con necesidad de la salvación de mi alma de la salvación del infierno eso es lo que Dios demanda arrepentidos y creer creer en lo que hizo Cristo en la cruz para darnos vida eterna lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz fue morir por los pecados creer en el evangelio que redunden ustedes en vida eterna créanlo pero créanlo con fe y así entran entonces esa decisión de arrepentirse y depositar fe en el evangelio tenemos que tomarla antes de morir entonces a los que antes que le conoció su decisión que se arrepintieron y que creyeron con fe en el evangelio desde antes a esto también predestinó para ser hecho conforme la imagen de su hijo no para ser salvo no la salvación Cristo la consumó para toda la raza humana y se hace efectiva por la fe y ahora el que no cree es condenado o sea la condena es por no creer el que no creyera en el evangelio será condenado Marcos 16-16 Marcos capítulo 16 versículo 16 Cristo dijo yo le doy vida eterna en Juan 10-28 conforme la promesa que nos hizo ¿verdad? Primera de Juan 2-25 y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna Primera de Juan 2-25 ahora Cristo estando aquí antes de ir a la cruz en Juan 10-28 dijo yo le doy vida eterna y en la cruz del Calvario antes de entregar su espíritu antes de morir físicamente dijo consumado es Juan 19-30 listo está consumada la promesa que nos hizo la vida eterna ahora hay que creerle a Cristo que él ya nos dio vida eterna en Juan 3-18 el Señor dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree el que no cree la condena es por no creer el que no cree ya ha sido condenado ¿y cuál es la causa? porque la persona fue tibia porque no guardó santidad porque no perseveró porque supuestamente la salvación se puede perder así que él no la guardó no la cuidó supuestamente porque no perseveró porque no guardó santidad ¿por qué? ¿por qué es condenado? ¿por qué ya ha sido condenado? ¿por qué? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios esa es la causa de la condena porque ya Cristo murió por nuestros pecados los pagó todo lo de toda nuestra existencia en la tierra hasta que nos morimos entonces esa es la condena no creer no creer lo que Cristo dijo yo le doy vida eterna y que Cristo lo consumó en la cruz consumado es y no creer lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo tuvo que morir por los pecados de nosotros no creer en el evangelio no creer en Cristo y no creer en lo que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna no creer que Cristo murió por nuestros pecados porque así nos dio la vida eterna ya entonces nosotros tenemos en en Lucas 12 versículos 4 al 5 Lucas capítulo 12 versículos 4 al 5 lo que dice el Señor en pero digo a vosotros los amigos míos no temáis de los que matan el cuerpo de los que matan el cuerpo ya y después de eso no tienen algo más que hacer pero mostraré a vosotros a quien debéis temer temed al que después de matar tiene potestad para arrojar en la guiena en el infierno si os digo a este temed o sea no temáis a los que matan el cuerpo y nada más algo más no tienen nada más que hacer y después de eso no tienen algo más que hacer os enseñaré a quien debéis temer os mostraré a quien debéis temer temed al que después de matar o sea muerte física tiene potestad para arrojar el alma en el infierno si os digo a este temed o sea estamos hablando de la muerte del cuerpo muerte física y eso ocurre cuando el alma le quita el amparo al cuerpo porque el que tiene la vida es el alma ya es interesante que el señor antes de ir a la cruz dijo esto en juan 10 versículos 17 al 18 por esto me ama el padre porque yo tengo poder de poner mi vida el alma del señor poner mi vida en el cuerpecito en gestación que estaba en el vientre de maría poner mi vida en la cruz del calvario experimenta cristo una muerte transitoria en la cruz cuando dice salmos 22 versículo 14 mi corazón ahí está el músculo hablando del músculo cardíaco mi corazón fue como cera paro cardiorrespiratorio fue como cera dentro de mis entrañas ya el señor jesucristo tal como un alma después de morir el cuerpo el alma tiene que entrar al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco de apocalipsis 20 del 11 al 15 y aquí serán ejecutadas serán las condenas la ejecución de todas las sentencias sobre los seres humanos por pecar sentencia a la muerte del alma aquí van a ser ejecutadas el juicio entonces muerte física el cuerpo queda enterrado en el cementerio o echado al mar cremado etc y el alma el alma en la que entra la eternidad entonces dice el señor en Lucas 12 versículos 4 al 5 dice pero os mostraré a vosotros a quien debéis temer temed al que después de matar muerte física tiene potestad para arrojar el alma arrojarla al infierno a la guiena a la guiena si os digo a este temed entonces Cristo está hablando acerca de sí mismo el mismo señor jesucristo será el que no le temblará la mano para lanzar las almas al lago de fuego aquí el apóstol Juan habla de este juicio espantoso el juicio ante el gran trono blanco de apocalipsis 20 del 11 al 15 Juan dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él que es Cristo de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos aquí no se está hablando de los muertos físicos se está hablando de las almas cuyos espíritus nunca nacieron de nuevo porque aquí al dejar el estado de niñez y al cometer el primer pecado la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre el espíritu y el espíritu murió es por eso que el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3 versículo 1 al 8 o sea necesario nacer de nuevo espiritualmente pero las personas nunca nacieron de nuevo muertos espiritualmente vi a los muertos espirituales almas vivas todavía pero con sus espíritus muertos vi a los muertos espirituales no está habiendo cadáveres está habiendo muertos espirituales y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios ricos y pobres grandes y pequeños gente de estrato social alto y gente de los barrios pobres grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos los libros donde están registradas todas las conductas de las personas desde que nacieron hasta que murieron en la tierra y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida el libro de la vida también va a ser abierto como testimonio de que todos los seres humanos estaban escritos sus nombres en el libro de la vida sí porque el Señor no crea seres muertos espiritualmente el ser humano entra en muerte espiritual por pecar dejando el estado de niñez pero aún así el Señor los espera no les borra sus nombres los espera para que ellos sean ganadores de sus almas y no pierdan sus almas de que él aprovechará al hombre si ganara todo en esta vida y perdiere su alma perder ser perdedor hay que ser triunfador hay que vencer la muerte contra el alma y eso ocurre cuando el ser humano a tiempo antes de morir se arrepiente y cree con fe en el evangelio entra por la puerta estrecha y es un ganador es un vencedor ¿ya? entonces el ser humano sigue estando muerto espiritualmente en el camino ancho no se arrepiente no cree con fe en el evangelio le sorprende la muerte física aquí le fue quitada la vida al espíritu le será quitada la vida al cuerpo y el alma entrará en perdición perderá su alma entonces en este momento para siempre Dios le quita el amparo al alma aquí los seres humanos gozan del amparo provisorio de Dios Salmo 46 versículo 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ¿eh? ah pero eso tiene un tiempo un tiempo aceptable en 2 Corintios 6 versículo 1 y 2 dice os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano la salvación gratuita ¿eh? porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación no cuando te mueras al morir la persona aquí es borrado su nombre del libro de la vida porque perdió perdió el alma no la ganó no fue un vencedor fue un perdedor y aquí será borrado una vez para siempre el nombre de la persona del libro de los vivientes todo ser humano que está viviendo en esta vida física tiene sus nombres todavía inscritos en el libro de la vida pero están muchos de ellos en el camino ancho están todos en el camino ancho están muertos espiritualmente entonces necesita el ser humano reconocerse que está muerto espiritualmente cambio de parecer necesita dejar de pensar que está vivo espiritualmente que él tiene relación con Dios que Dios le oye que Dios está con él no al morir espiritualmente se cortan las relaciones con Dios y el alma que está viva queda condenada a la muerte ¿eh? y el cuerpo en el cuerpo está la ley del pecado de Romanos 7 versículos 14 25 que jamás le permitirá al alma evitar pecar del todo ¿verdad? o sea mientras nosotros vivamos en un cuerpo de carne vamos a cometer pecados unos más otros menos pero todos pecaremos porque en el cuerpo existe la ley del pecado que están nuestros miembros ¿verdad? Romanos 7 versículos 14 versículos 25 entonces el arrepentimiento es un cambio de parecer en la palabra griega metanoia traducido al castellano está la palabra arrepentimiento y meta es cambio noia mente cambio de la manera de pensar cambio del parecer es como el ejemplo que yo siempre doy de un papá que su hijita le insiste que le dé permiso para ir a una fiesta ahora la niñita es muy aplicada es muy saca muy buenas notas en el colegio pero cuando regresa al colegio se encierra en su pieza y pasa todo el día encerrada en la pieza y eso le hace mal no tiene amiga y ahora la hija le está pidiendo al papá que le dé permiso para ir a la fiesta la fiesta que está al lado de la casa entonces el papá él piensa y dice bueno me parece bien me parece bien que mi hija vaya a la fiesta porque ella no tiene amiga y pasa todo el día encerrada entonces en la fiesta va a haber una buena posibilidad para ser de amigas tener amigas entonces le dice hija ya te voy a dar permiso pero con esta condición a medianoche te quiero aquí en la casa de vuelta ok la hija le dice sí papá entonces al papá le parece bien le parece bien darle permiso a su hija para que haya la fiesta ahora llega a medianoche y la hija no regresa entonces papá ya cambia de parecer y papá dice me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija para ir a la fiesta cambió de parecer le parecía bien ahora le parece mal no estuvo bien me parece que estuvo mal haberle dado permiso a mi hija para ir a la fiesta me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija para ir a la fiesta entonces eso es arrepentimiento para salvación el metanoia en griego cambia en el parecer en una primera instancia el ser humano que no oye no lee la biblia a él le parece que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena porque no le ha hecho mal a nadie según él pero resulta que ya pecó entonces él tiene que tomar en serio darle la debida importancia que merece este decreto condenatorio el alma que pecara esa morirá entonces se tiene que vincular a esta sentencia ya pecó entonces tiene que cambiar de parecer antes me parecía que yo no tenía por qué ser objeto de ir al infierno pero ahora me parece que sí porque pequé entonces necesito ahora la salvación de mi alma y a ese es el arrepentimiento que Dios demanda un cambio en el parecer ahora una vez que el ser humano pecó la primera vez de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos moramos ya no importa que ya no peque más en el sentido de ir al juicio le bastó una sola desobediencia a la ley divina mentir tener un mal pensamiento robar fornicar lo que sea tener una fantasía sexual lo que sea cualquier sea el pecado que haya cometido el número uno para que el alma ya quedara sentenciada a la muerte y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte ya no hay nada más que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto nada en lo absoluto no hay nada que el ser humano le pueda dar a Dios a cambio le pueda ofrecer algo a Dios a cambio de que su alma ya no quede sentenciada a la muerte ya y lo más trágico que nosotros seguiremos pecando todos nosotros hasta que nos moramos los que están en el camino ancho que van a la perdición y los que entramos por Cristo la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida aquí también pecaremos aquí están los justos y aquí están los injustos todavía todos nacemos injustos ¿verdad? como está escrito no hay justo ni a uno romanos 3.10 pero cuando el ser humano se arrepiente y deposita fe en el evangelio fe por la fe Dios lo declarará justo romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en el Crescente 7.20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque o sea los justificados por la fe también pecaremos hasta que nos moramos o sea la gente pecará en el camino ancho y pecará en el camino angosto nosotros los salvados hasta que nos moramos y a los salvados el Señor nos dejó su sangre y nos ha dejado la disciplina ¿verdad? Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo porque seguimos seguimos pecando los salvados y tenemos que ser disciplinados por el Padre para que dejemos de pecar ¿verdad? y cuando pecamos nos lavamos con la sangre de Cristo y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado a los que ya entramos ¿verdad? 1 Juan 1.7 los que ya tenemos vida eterna Pablo dice a la iglesia en Éfeso Éfesos 1.7 ¿en quién? yo también Pablo ¿en quién tenemos redención por su sangre el perdón de pecados? los que ya entramos los que ya tenemos vida eterna o sea la sangre nos va limpiando permanentemente conforme los pecados que vamos cometiendo los justificados por la fe los que ya tenemos vida eterna ahora lo importante de todo esto es que el Señor está hablando de a quién hay que temer no hay que temer a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer os enseñaré a quién debéis temer temer de aquel que tiene el poder que después de quitar la vida física tiene el poder de echar el alma en el guiena en el infierno si os digo a este temer ahora nosotros tenemos estos dos versículos que son importantes son muy claves Eclesiastes capítulo 12 versículos 13 al 14 estos son malas noticias muy malas noticias Eclesiastes capítulo 12 versículos 13 y 14 entonces tenemos estas malas noticias dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala pésima noticia o sea tener que ir a juicio a juicio ante un Dios infinitamente santo en donde le bastará al alma que le sea visto un solo pecado el alma que pecare esa morirá ¿se acuerdan que yo le dije que para poder entender mucho mejor este terrible decreto condenatorio este verbo el verbo pecar lo cambiamos por el verbo beber el alma que bebiere esa morirá ¿beber qué? beber agua beber un jugo un jugo de durazno beber una bebida de fantasía una coca cola beber una hierba hierba mate ¿qué? beber un té beber un café no importa lo que bebas el alma que bebiere esa morirá lo estoy usando el verbo beber para equipararlo al verbo pecar es como que Dios dijera el alma que pensare esa morirá el verbo pensar el alma que pensare en algo malo esa morirá o el alma que pensare en algo bueno no importa lo que pienses es la acción de pensar aquí lo mismo el alma que pecare esa morirá ¿qué tipo de pecado? no importa el pecado cometido da lo mismo en términos penales para Dios no hay pecadímetro o sea entendiendo que pecar contra Dios también es infringir la ley y en el caso por ejemplo de la ley del tránsito para dar un ejemplo solamente la ley del tránsito tiene dos tipos de condenas una es una condena civil una muerte económica y la otra condena es la condena penal que ya toca la integridad de la persona privación de libertad o incluso pena de muerte ya toca íntegramente a la persona en cambio la condena civil le toca el bolsillo nada más es pagar dinero multa uno cruza un cruce regulado con luz roja infringe la ley del tránsito porque cruzó con luz roja entonces ya de ese momento ya tiene una condena de tipo civil una muerte económica porque infrigió la ley del tránsito pero además de eso por ese puro delito porque es un delito hubo un choque con el resultado de muerte ahora ya la condena no solamente es civil sino que al mismo tiempo es penal o sea condena civil condena penal con la ley divina la ley de los mandamientos del señor es lo mismo hay una condena penal por el delito cometido por ejemplo una mentira un robo una fornicación pecar infrigir la ley de los mandamientos esa condena penal es esta sentencia la muerte del alma pero hay un montón de otras condenas de tipo moral por ese mismo delito hay gente que dice estoy condenado a tener que dividir mi sueldo en la mujer que es mi esposa pero que está separada de mí porque yo caí en un acto de adulterio ya dividir estoy condenado a dividir mi sueldo para mi hogar pero mi señora no quiere vivir conmigo porque yo caí en un acto de adulterio mi señora lo supo y la otra mitad de mi sueldo dárselo a la mujer con la cual cometí el adulterio que me está demandando pensión alimenticia entonces estoy condenado por toda la eternidad estoy condenado toda mi vida a tener que dividir mi sueldo entre el hogar que yo tenía y la persona con la cual yo cometí el adulterio y me está demandando por pensión alimenticia estoy condenado es un tipo de condena moral la vida nos condena por los pecados que comete bueno es Dios estoy condenado a tener que ver a mis hijos una vez cada o dos veces al mes porque ya no los puedo ver todos los días porque cometí un un adulterio en la oficina me metí con la secretaria de la empresa entonces mi señora lo supo adulterio ahora otras condenas más de tipo moral por el mismo delito por haber cometido adulterio empecé a sentirme mal fui al médico el médico me dijo que yo tenía una enfermedad de transmisión sexual ¿y dónde la contraje? bueno por haber cometido adulterio o sea que esta mujer que tenía la secretaria tenía una enfermedad de transmisión sexual que me la pegó a mí entonces estoy condenado a vivir una vida con problemas de salud por haber cometido un acto adulterio y así suma y sigue cuando uno miente hay una sola sentencia por esa mentira de carácter penal es una sola la muerte del alma pero hay un montón de otras condenas de tipo moral por esa misma transgresión por ese mismo pecado entonces tenemos condenas de tipo moral la gente dice los pecados se pagan en esta vida sí porque las condenas de tipo moral se pagan en esta vida pero las sentencias sentencias penales que es la muerte del alma se van a ejecutar en esta eternidad en este juicio ¿ya? espero que se me haya entendido esa parte dice respecto de de estas malas noticias en el que se esté capítulo 12 versículos 13 al 14 el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala son pésimas noticias porque las almas nuestras viven en un cuerpo y en este cuerpo existe una ley del pecado que nos va a impedir nos va a impedir a nosotros no pecar contra Dios yo quiero no pecar contra Dios pero esta ley del pecado que está asociada a mi cuerpo me lo va a impedir yo podré podré en una manera importante no pecar contra Dios pero de que yo nunca más peque o sea que un ser humano llegue los que entramos por la puerta estrecha llegue un momento en su vida que de ahí en adelante no peque más eso es imposible recordemos de los justos por la fe justificados por la fe Ecclesete 7.20 ciertamente no hay hombre justo y el ser humano la única forma en que Dios lo declara justo es por la fe ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque no existe el justificado por la fe que nunca peque cuánto más los injustos ¿verdad? o sea jamás podremos nosotros del todo obedecer al pie de la letra los mandamientos del Señor el apóstol Pablo nos habla de un cuerpo que ya no es de carne sino es un cuerpo espiritual 1 Corintios 15 versículo 44 44 45 dice hay cuerpo de carne carnal y hay cuerpo espiritual o sea cuerpo celestial espiritual y hay un cuerpo tomado del polvo de la tierra ahora dice en Romanos 7 versículo 14 el apóstol Pablo porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado y el apóstol Pablo lo está diciendo en su condición de ya tener vida eterna de ser salvo del infierno y no cualquier salvado ya había entrado por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida estaba lleno del Espíritu Santo y no era cualquier salvado el apóstol Pablo el apóstol Pablo era el apóstol de la señora de la iglesia de los gentiles y el apóstol Pablo es el modelo a seguir por todos los que han de creer en Cristo para vida eterna 1 Timoteo 1.16 modelo el ejemplo a seguir el apóstol Pablo dice en esta condición de ya tener vida eterna de ser el apóstol del señor de la iglesia de los gentiles en esa condición dice sabemos oh hermanos míos que habitáis en Roma porque el apóstol Pablo le está escribiendo la carta a los romanos a los hermanos de la fe que estaban en Roma carta del apóstol de los romanos capítulo 3 versículo 14 perdón capítulo 7 versículo 14 porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal vendido al pecado y si el apóstol Pablo dice eso de sí todos los demás salvados tenemos que decir lo mismo porque el apóstol Pablo es el modelo a seguir por los que han de creer en él para vida eterna 1 Timoteo 1.16 1 Timoteo 1 versículo 15 al 16 el apóstol Pablo fiel es la palabra y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo a pecadores a salvar de los cuales yo soy el principal y por esto por ser el principal fue recibido a clemencia a misericordia para que Dios mostrase en mí el principal el primero de todos toda su clemencia toda su paciencia para modelo ejemplo dicen los autores católicos para modelo de los que han de creer en él para vida eterna o sea el apóstol Pablo es el modelo y ahora si el apóstol Pablo que es el modelo a seguir por todos los que han de creer en él en Cristo para vida eterna él está diciendo yo soy carnal ya sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal vendido el pecado los verdaderos salvados decimos lo mismo nosotros somos carnales nuestras almas salvadas con vida eterna están viviendo en un cuerpo de carne entonces nosotros no podemos obedecer al pie de la letra los mandamientos divinos del Señor porque en este cuerpo carnal existe una ley del pecado el apóstol Pablo dice ley del pecado que está en nuestros miembros romanos capítulo 7 versículo 14-25 y exclama el apóstol Pablo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte más gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado ahí está la dualidad del salvado con la mente servimos a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado y para eso Cristo dejó su sangre a las almas ya salvadas para irlos limpiando constantemente de los pecados que vamos cometiendo los salvados la idea es no pecar no pecar tanto irnos santificando verdad y dejando el pecado cada vez más pero que lo dejemos del todo imposible ahora lo importante es que el apóstol Pablo nos está diciendo que mientras el alma salvada vive en el cuerpo de carne jamás podrá evitar pecar del todo o sea que nunca más peque le será imposible entonces el salvado tiene que irse constantemente limpiando sus pecados con la sangre preciosa de Cristo o sea ir apelando a la sangre apelando señor recuérdame o sea le recuerdo señor le recuerdo yo mi señor que yo ya voy a decir las dos demandas estoy en el nuevo pacto usted usted pidió para entrar al nuevo pacto pidió el arrepentimiento y la fe en el evangelio pues vean señor hice las dos cosas ahora hay pecado señor entonces yo le pido perdón y apelo a la sangre de Cristo que es un memorial recordemos que el ángel heridor en Egipto cuando miraba la sangre pintaba los dinteles había redempio pasaba por alto dejaba sin efecto el castigo no había muerte el primogénito entonces la sangre es algo que le trae a memoria al señor para que él entienda que nosotros ya estamos en el nuevo pacto con él aunque nosotros fuéramos infieles él permanece fiel al pacto al pacto que hizo con nosotros para entrar al pacto el señor nos pidió arrepentimiento y fe en el evangelio lo hicimos y ahora por más que nosotros seamos infieles el señor permanece fiel al pacto yo le dije que se arrepintieran y que creyeran con fe en el evangelio para entrar conmigo al nuevo pacto lo hicieron ya son míos Dios permanece fiel al pacto ok entonces esto es lo hermoso que nosotros para poder ser salvos el señor nos pide arrepentimiento y fe en el evangelio son las dos demandas de marcos 1 15 iniciando el señor su ministerio de salvación comenzó a demandar estas dos demandas arrepentidos y creed es el evangelio marcos 1 15 cuando nosotros nos arrepentimos reconocemos la condición en la que nos encontramos ante Dios y creemos con fe en el evangelio entramos ya al entrar desde el camino ancho por la puerta estrecha que es Cristo el camino angosto Cristo es sumergido dentro de nosotros ya bautismo y cuando Cristo entra dentro del ser humano la persona tiene vida eterna inmortalidad tiene la vida eterna la inmortalidad pero manifestada ahora mediante la aparición del salvador de nosotros Cristo Jesús que abolió por una parte la muerte la muerte contra el alma eso fue lo que abolió en la cruz Cristo por una parte la muerte y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros mediante el evangelio por el evangelio según de Timoteo 1.10 se está hablando de la gracia es gratis la salvación es gratis se obtiene por la fe creyendo de todo corazón que ya Cristo te salvó sin dudarlo la gracia pero manifestada ahora se está hablando de la gracia pero manifestada ahora mediante la aparición del salvador de nosotros Cristo Jesús que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el evangelio según de Timoteo 1.10 la gracia la gracia al Señor la vida eterna y yo le doy vida eterna Juan 10.28 y en la cruz consumado es Juan 19.30 consumada la vida eterna ahora la persona Dios la declara justa por creer el injusto es declarado justo por creer con fe y ahí Dios lo declara justo y ahí se va al cielo ya entonces acá tenemos una mala noticia es una mala noticia el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala mala noticia pero ahora se ha de incluir a Cristo se tiene que incluir a Cristo ahora porque esto fue dicho antes de que Cristo viniese al mundo vino a ser un sacrificio de salvación Cristo en la cruz para nosotros entonces tenemos las buenas noticias Hebreos 9.27 y en la misma medida en que están reservados los hombres morir físicamente una vez y después de esto el alma ir al infierno para esperar en tormento el juicio ir a juicio y en la misma medida en que están reservados los hombres morir físicamente el cuerpo una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de mucho y por eso leemos en 1 Pedro 2.24 Cristo quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Juan 5.24 Cristo ya estando aquí en la tierra diciendo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida ah ya no va a juicio aquí mala noticia el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea bueno sea mala qué pésima noticia ah pero vino Cristo y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo así también Cristo de la misma manera así también Cristo así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de mucho entonces aquí nosotros tenemos algo maravilloso o sea la persona viene de la eternidad entra a este mundo y empezamos todos a pecar pero nos basta un solo pecado para tener que ir a juicio uno solo si el ser humano nunca cometiera ningún pecado no iría a juicio basta que yo cometa una mentira una fantasía sexual hablar mal de alguien un solo pecado yo estoy condenado a ir a juicio y en este juicio me basta un pecado para ser lanzado al lago de fuego ok ahora lo siguiente lo siguiente vamos para poder poder graficar mucho más darle mucho más entendimiento a la persona que está oyendo esta exposición bíblica respecto de la obra de salvación de Cristo vamos a a incluir el concepto químico un experimento químico ustedes saben que una solución es un compuesto que tiene que ver con una solución química ahora nosotros tenemos un elemento una solución química que es el hidróxeno digamos el el agua oxigenada que es peróxido de hidrógeno a ver como lo puedo simbolizar supongamos que aquí nosotros tenemos en este elemento en esta vasija tenemos agua oxigenada que químicamente se llama peróxido de hidrógeno agua oxigenada es una solución compuesta de hidrógeno y oxígeno ahora no ocurre nada ya si no se incluye algún elemento a esta solución química no ocurre nada tenemos nosotros agua oxigenada y sin incluir algo más a esta solución porque es una solución ¿verdad? que está compuesta de hidrógeno y oxígeno peróxido de hidrógeno o agua oxigenada agua oxigenada entonces a menos que no se incluya nada a esta poción a esta solución química esto sigue igual no cambia su estado ahora no ocurre nada no cambia no cambia nada del estado de la solución ¿ya? ahora al incluir permanganato de potasio a la solución solución tiene que ver con soluto y solvente una solución química soluto y solvente ¿ya? a esta solución que está compuesta por hidrógeno y oxígeno es un compuesto por eso es que es una solución el agua oxigenada ahora al incluir permanganato de potasio a la solución ¿ya? de agua oxigenada peróxido de hidrógeno hidrógeno de oxígeno eso lo cambia todo porque produce una reacción exotérmica donde se libera mucho calor reacción exotérmica de tal grado de generación de calor que cambia la permanencia de la solución ¿ya? o sea nosotros tenemos primero una solución de peroxio ¿cierto? peróxido de hidrógeno o agua oxigenada como se le conoce más vulgarmente y al no incluir al no incluir este elemento que se llama el permanganato de potasio entonces no ocurre nada con esta solución sigue tal cual ¿ya? entonces no hay ninguna reacción química de ningún tipo menos exotérmica con producción de mucho calor pero si yo incluyo incluyo este elemento el permanganato de potasio lo incluyo en la solución lo cambia todo el incluir este factor este elemento el permanganato de potasio lo cambia todo radicalmente porque ahora empieza una reacción exotérmica donde empieza a generarse espuma 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 y vaciarse todo el contenido fuera del recipiente lo cambia todo al incluir el permanganato de potasio a esta solución ¿ya? ahora sin incluir a Cristo su venida al mundo y su sacrificio expiatorio de nuestros pecados en la cruz sin incluir a Cristo nosotros tenemos que ir al infierno a esperar el tormento el juicio porque todo ser humano peca no hay hombre en la tierra que no peque ¿ya? ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque el CST 720 no hay hombre que no peque y un pecado penalmente hablando respecto a la condena penal que es la muerte del alma se tiene que condenar penalmente con la muerte del alma ¿ya? ahora los pecados que se vienen o sea los pecados que se cometen también se castigan moralmente entonces esas condenas morales se dan aquí en la tierra hay gente que dice los pecados las malas obras se pagan aquí en esta vida hasta cierto punto eso es cierto hasta cierto punto en la parte moral recordemos el ejemplo del padre que dice el papá de unos hijos de una familia padre de familia casado con una mujer a la cual él le fue infiel cometió un acto de adulterio entonces la persona dice estoy condenado a dividir mi sueldo en dos hogares con mi señora que no me quiere ver que estoy separado de ella porque le fui infiel y la persona con la cual tuve un hijo un hijo en un desliz sexual cometió un acto de adulterio entonces estoy condenado a tener que dividir mi sueldo en dos casas y estoy condenado a tener que ver a mis hijos no cuando yo quiera sino que por producto de este pecado que yo cometí o sea hay condenas de tipo moral ¿verdad? hay personas que cometen una pequeña estafa en la empresa aprovechan una oportunidad de un acto medio delincuencial entran en participar en una estafa en la empresa estoy dando un ejemplo y se descubre la estafa la persona pierde la honra digamos lo apuntan como una persona ladrona ya pierde credibilidad está condenado por toda su vida a que no le crean lo que él dice perdió credibilidad porque ya le imputaron un delito entonces ya la gente lo mira con otro ojo pierde lo que antes tenía antes tenía testimonio de vida ¿ya? estoy condenado a que no me crean porque un día yo cometí una estafa en la empresa yo me arrepiento tanto ya pero ya cometiste ese pecado estafaste robaste y la condena que te viene una condena pública en donde nadie más te va a prestar testimonio o sea nunca alguien va a tener confianza en ti siempre va a sospechar de ti es un tipo de condena de carácter moral ¿ya? entonces por un pecado cometido por ejemplo un acto de de contestarle al papá faltarle respeto al papá la palabra del señor dice como mandamiento honra a tu padre tu madre cuando yo falto ese mandamiento incumple la ley divina se vienen varias condenas pierdo la amistad con mi papá mi mamá se enoja conmigo hay varias condenas de tipo moral pero siempre una es la penal la muerte del alma siguiente día yo tuve una fantasía sexual los niñitos se masturban las niñitas no sé ya hay consecuencias hay condenas que son de tipo moral pero por ese acto la condena otra es la sentencia de la muerte del alma y otra más porque cometió otro pecado distinto el primero es la misma sentencia de la muerte del alma conforme el ser humano va pecando porque jamás el ser humano podrá evitar pecar lo que le va pasando al ser humano es que va acumulando sentencias a la muerte del alma sentencias y cada sentencia se tiene que ejecutar acá las sentencias a la muerte del alma no se negocian los pecados no se promedian con buenas obras cada pecado penalmente hablando tiene que ser esta sentencia que ocurre aquí va a tener que ser ejecutada acá en el juicio ¿me entienden? entonces sin sin incluir a Cristo viniendo a este mundo para él morir por nuestros pecados en la cruz expiar nuestros pecados darnos vida eterna sin eso el ser humano está condenado a ir al juicio y de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo ¿verdad? Hebreos 9.27 ¿qué sucedió aquí en la cruz? aquí en la cruz Cristo fue puesto en la cruz él se dejó imputar con todos nuestros pecados dice desde la hora sexta hasta la hora novena en la cruz del Calvario hubo tinieblas sobre toda la tierra tinieblas sobre toda la tierra en ese momento todos los pecados de la raza humana fueron imputados sobre Cristo imputados penalmente cargados en su cuerpo fíjese usted que 700 años antes de que Cristo viniese al mundo a nacer en Belén de Judá de la Virgen María 700 años antes el profeta Isaías dice más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Isaías 53.6 debiera haber dicho más Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros para que nosotros veamos que para Dios esta hora de salvación ya está consumada desde antes porque antes de que Cristo viniese al mundo 700 años antes lo está hablando en pasado como que ya fue consumado ya más Jehová cargó en él en Cristo el pecado de todos nosotros debiera haber dicho más Jehová cargará cuando Cristo venga desde el cielo a nacer en Belén de Judá de la Virgen María y a los 33 años en la cruz ser cargado ahí con nuestros pecados no no dice ser cargado ahí más Jehová cargó lo está diciendo 700 años antes el pecado de todos nosotros o sea el Señor supo desde antes que nosotros naciésemos cada uno de nosotros en este mundo empezásemos a vivir en este mundo y empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos cometiendo pecado lo supo todo desde antes desde antes que nosotros naciéramos recordemos Jeremías 1.5 antes que te formase en el vientre te conocí antes desde antes te di por profeta a las naciones a Jeremías a nosotros el Señor nos conoce toda nuestra existencia en la tierra hasta que volvamos a la eternidad nuestro paso por este mundo el Señor sabe con detalle cada acción nuestra sabiendo los antemano el Señor los pecados que nosotros íbamos a cometer hasta que nos muriésemos los cargó todos en su cuerpo él él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero 1 Pedro 2.24 entonces sin incluir a Cristo viniendo él desde el cielo a nacer en Belén de Judá poner su vida y aquí en la cruz desde la hora sexta hasta la hora novena ser cargado con todos los pecados de nuestra vida de cada uno de nosotros para Cristo pagarlo en vez de nosotros como se pagan penalmente los pecados con la muerte del alma Mateo capítulo 27 versículos 45 al 46 desde la hora sexta a mediodía hasta la hora novena a tres de la tarde hubo tinela sobre toda la tierra cerca a la hora novena Cristo exclama Elí, Elí Laba sabachtani Lama Lama sabachtani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has quitado el amparo? ¿por qué me has desamparado? en ese momento el alma de Cristo entró en muerte uno no lo puede ver porque siempre está viendo a Cristo crucificado en la cruz pero el alma de Cristo está exclamando Cristo está exclamando en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? lo exclamó en arameo en arameo Elí, Elí Lama sabachtani lo exclamó en arameo para que los judíos que estaban contemplando la cruz reconocieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22 en el Salmo 22 leemos versículos 1 y 2 y el Salmo 22 fue escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo a nacer en Belén de Judá y a los 33 años dejarse crucificar en la cruz antes de eso en el Salmo 22 leemos Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche y no hay reposo no hay para mí reposo evidentemente que lo que nosotros no pudimos ver porque estaba todo oscuro es que Cristo sufrió una muerte tipo clínica murió y su alma se desdobló de su cuerpo porque aquí la sentencia es contra el alma no contra el cuerpo es contra el alma el alma humana que pecare esa morirá y no importa qué tipo de pecado se ha cometido basta uno para que el alma quede sentenciada a la muerte y después todos nosotros cometeremos un segundo pecado un tercer pecado un cuarto pecado un quinto pecado hasta que nos muramos incluso los que entramos por Cristo al camino angosto pecaremos hasta que nos muramos y lo único que nos va sucediendo sin Cristo sin incluir a Cristo en la ecuación es que conforme el ser humano va pecando va acumulando sentencias a la muerte del alma es un proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma que se han de ejecutar aquí en este juicio y fuera de este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma por cuanto va pecando conforme va pecando no le va sucediendo nada más porque este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma conforme uno va pecando no es un proceso que se pueda revertir que pueda ser reversible no porque ni los pecados se promedian como buenas obras ni las distintas sentencias que el ser humano va acumulando por pecar se puede negociar ¿qué le dará al hombre a cambio de que le aprovechará al hombre si ganara todo en esta vida y perdiere su alma fuera un perdedor no un vencedor ¿eh? ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? no, si el pecado se condena solamente con la muerte del alma penalmente hablando y tiene que satisfacerse la demanda del señor esto tiene que ser satisfecho ningún pecado penalmente hablando que se condena con la muerte del alma quedará impune cada pecado será castigado penalmente debidamente como se debe ser castigado penalmente el pecado con la muerte del alma y fuera de eso no hay más pero vino Cristo ¿ya? entonces aquí tenemos la alternativa alternativa de salvación alternativa para ir a la eternidad o uno va por Cristo a la eternidad y va a la vida eterna y sin Cristo va al infierno a esperar en tormento el juicio la persona decide ¿ya? entonces nosotros tenemos al incluir ahora a Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario la raza humana cada ser humano y la irá a la eternidad en el estado de vida al incluir a Cristo ¿ya? ahora sin la venida de Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz sin incluir a Cristo en nuestras vidas en nuestra existencia su sacrificio expiatorio su salvación que él consumó por nosotros en la cruz la raza humana cada ser humano irá a la eternidad por su cuenta irá por las suyas el alma que pecare esa morirá Ezequiel 18.4 entonces irá por las suyas así de simple esta es la sentencia penal por pecar la muerte del alma no importa el pecado cometido un segundo pecado cometido otra sentencia penal muerte del alma un tercer pecado cometido otra sentencia la muerte del alma y esas sentencias no se negocian las condenas morales se pueden negociar uno puede pedir perdón a Dios por los pecados Dios perdona moralmente pero penalmente se tiene que ejecutar la sentencia penal la muerte del alma entonces penalmente cada pecado las sentencias acumuladas se condenarán en el juicio ante gran trono blanco es como la ley del tránsito ¿verdad? está la condena civil una muerte económica y la condena penal es la prisión o incluso la pena de muerte en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 leemos los cuales sufrirán pena de eterna perdición perder el alma perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder perderán perderán el alma o sea serán perdedores ¿ya? no serán vencedores los que vencimos la muerte del alma somos los que entramos por Cristo al camino angosto que va a la vida es por eso que el Señor dice al que venciere al que venciere de ustedes que no han vencido que no son mi iglesia el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias a los que somos salvos al que venciere de ustedes que no han vencido ¿ya? al que venciere entrando por Cristo el camino angosto aquí somos vencedores nosotros no le borraré su nombre del libro de la vida pero al que no venciere no entrando por Cristo sino que siguiendo su camino por el camino ancho aquí le será borrado su nombre para siempre del libro de los vivientes y perderá para siempre el amparo el amparo provisorio entrará al desamparo eterno perderá su alma por eso que aquí nosotros leemos en Juan capítulo 8 versículo 24 todos los pecados tienen que ser castigados penalmente todo pecado cometido penalmente tiene que ser condenado como se tiene que ser condenado al pecado con la muerte del alma ahora la incredulidad o la falta de certeza creer sin fe invalida la salvación completamente consumada por Cristo y deja al ser humano sin Cristo sino por su cuenta el ser humano está sin Cristo sino va a la eternidad por su cuenta o sea va a tener que ir a juicio a pagar por sus pecados en cambio el que entra por Cristo entra sustituido Cristo lo sustituyó a él en un juicio de condenación por todos los pecados ocurridos en la cruz y él lo creyó con fe entonces ahora ya no va a este juicio ha sido sustituido por Cristo ha sido sustituido por Cristo entonces ahora la persona va al cielo la persona que cree en Cristo entrando por la puerta estrecha su destino es el cielo sin Cristo su destino es el infierno a esperar en tormento el juicio para esperar en tormento el juicio para comparecer en este juicio ante el gran trono blanco y él pagar por su propio pecado en Juan 8 24 Cristo dice a los incrédulos a la salvación de Cristo dice el Señor por eso dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis al morir físicamente irás tú con todos los pecados que cometiste acuesta sobre ti para esperar el tormento y rendirlo aquí y cada pecado te condenará cada vez más al lago de fuego o sea habrá más grados de condena al lago de fuego aquí ninguna persona será librada de irse al lago de fuego aquí se recibirán las justas condenas penales la muerte eterna del alma entonces o tú vas por las tuyas vas al infierno y vas al juicio y vas al lago de fuego o vas por Cristo vas al cielo vas por las tuyas vas al infierno vas por Cristo vas al cielo si vas por Cristo vas sustituido en un juicio de condenación por todos los pecados tuyos que ocurrió en la cruz donde a Cristo le fueron imputados los pecados tuyos y tú lo creíste creíste que Cristo murió por tus pecados hiciste efectiva el perdón penal de todos tus pecados por la fe ahora al morir los pecados que tú cometas en el camino angosto porque vas a pecar aquí todos le fueron imputados a Cristo lo creíste tú él los pagó en vez de ti ya no los pagas tú vas al cielo los pagó Cristo tú lo creíste tú no creíste que Cristo murió por tus pecados entonces tú morirás en tus pecados como no creíste que Cristo murió por tus pecados entonces tú morirás en tus pecados los pagarás tú tú los pagarás ¿ya? ¿se entiende? ¿se entiende lo que estoy diciendo? en la cruz del Calvario ¿ya? habiendo habiéndole dicho al Señor a Felipe en Juan 14 porque Felipe le dice al Señor muéstranos al Padre y nos basta el Señor le responde a Felipe Felipe tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? o sea lo que le está diciendo al Señor a Felipe es que había una perfecta cohesión una unidad eterna entre Dios Padre y Dios Hijo estaban unidos siempre ahora esa unidad eterna se rompió cerca a la hora novena en la cruz del Calvario en Mateo 27 Mateo 27 versículo 46 el Padre le quita el amparo entonces que hay separación entre Dios Padre y Dios Hijo tanatos muerte separación el alma de Cristo entró en muerte el alma de Cristo entró en muerte es por eso que el Señor dice en Mateo 26 38 en el huerto de Gexemaní mi alma está muy triste hasta la muerte mi alma mi alma está muy triste hasta la muerte en digamos en Isaías 40 Isaías Isaías en el libro del profeta Isaías dice en el versículo 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho libro del profeta Isaías Isaías 53 Isaías 53 53 11 dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho del alma del alma de Cristo la sustitución o restitución que Dios restituya los agravios nuestros que Él lo haga por nosotros es en obediencia a este principio de restitución de Éxodo capítulo 21 versículos 23 al 25 ahí el Señor está diciendo más si hubiere muerte muerte de qué del alma si es el alma la que tiene que estar sentenciada a la muerte por pecar más si hubiere muerte pagarás vida por vida alma por alma porque la que tiene el alma o sea la que tiene la vida es el alma después el Señor dice ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie golpe por golpe quemadura por quemadura lo que está diciendo el Señor es que la sustitución o restitución solamente para Dios será válida si aquello que se pretende sustituir es sustituido por algo exactamente de la misma especie de la misma sustancia en el caso que sea un ojo no es válido la sustitución si es a través de una mano la sustitución mano por ojo no, no es válido eso es lo que está diciendo el Señor no es diente por ojo es ojo por ojo ahí sí si es un diente no es mano por diente no es ojo por diente es diente por diente una mano no es pie por mano no es válida para Dios la sustitución o la restitución no es pie por mano no es ojo por mano tiene que ser mano por mano ahí sí y en el caso del alma tiene que ser por otra alma mi alma está muy triste hasta la muerte dijo el Señor en Mateo 26.38 en el huerto de Gexemaní sabía el Señor que tenía que ir a la cruz estamos hablando del alma en el alma está la vida de todas las cosas dice en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón tu alma porque de él van a la vida el alma ahora en Juan capítulo 10 versículos 17 al 18 Cristo antes de ir a la cruz dice por esto me ama el Padre porque yo tengo poder de poner mi vida el Señor puso su alma en el cuerpecito en gestación en el vientre de María ahí puso su vida el alma tengo poder para poner mi vida y aquí en la cruz a los 33 años el Señor sufrió una muerte tipo clínica entonces hay que hablar de esto porque en el Salmo 22 dice clamo a ti de día y no respondes y de noche y no hay para mi reposo Salmo 22 versículo 2 nosotros vemos a Cristo crucificado solamente unas horas en el día de la crucifixión fue un día unas horas del día desde las 9 de la mañana el Señor fue puesto en la cruz ¿cierto? clavado se levantó el madero y se puso sobre un hoyo ahí se le descoyuntaron los huesos al Señor mis huesos se descoyuntaron dice el Salmo 22 contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan bueno desde la hora sexta mediodía hasta la hora novena tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra y ahí fueron todos los pecados de la humanidad cargados sobre Cristo todos los suyos y los míos desde que usted nació vivió y murió lo que pasa es que usted todavía no ha muerto pero para Dios eso ya ocurrió ya lo supo todo el Señor desde antes el Señor no requiere que trancure el tiempo de su vida para que usted nazca en este mundo trancure el tiempo muera para ir recién el Señor saber todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera lo supo desde antes antes que usted naciera en este mundo y los empezase a cometer hasta que usted se muriera el Señor sabe la hora de su muerte la muerte suya y la muerte mía también y todos los pecados míos que yo cometeré hasta que yo me muera todos y todos ellos se los dejó imputar a él en la cruz del Calvario entonces cerca a la hora novena cerca a las tres de la tarde en la cruz ya el Señor es objeto del desamparo del Padre esa unidad eterna que había entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió en la cruz del Calvario y Cristo exclamó esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ahí Cristo estaba cumpliendo estaba cumpliendo lo que está escrito en el Salmo 22 900 años antes el Salmo 22 fue escrito 900 años antes más o menos antes de la venida de Cristo al mundo debiera haber dicho en el Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me desampararás? debiera haber dicho así ¿verdad? pero dice ¿por qué me has desamparado? lo está hablando como algo ya ocurrido ¿se dan cuenta que para Dios ya sucedió? ya entonces en el Salmo 22 versículo 2 dice Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo yo siempre he dado el ejemplo de esa muerte tipo clínica que ocurre no pocas veces en algunos pabellones quirúrgicos en algunas clínicas donde se está operando una persona o algunos pabellones de los hospitales donde hay salas de cirugía entonces el paciente es puesto digamos en una camilla y se la adormece ¿cierto? con un somnífero y se le empiezan a encontrar los signos vitales entonces los médicos empiezan a intervenir quirúrgicamente pero hay veces que el cuerpo de la persona está muy débil y la operación es muy rigurosa y hay veces que la persona entra en muerte clínica es decir un paro cardio respiratorio entonces la persona tiene que ser objeto de una reanimación cardiopulmonar RCP ¿ya? reanimación cardiopulmonar ¿cómo escribo eso? acá tiene que ser objeto de un R significa reanimación cardiopulmonar pulmonar RCP porque el corazón sufrió un paro cardiorespiratorio el corazón deja de latir en el salmo 22 versículo 14 está escrito mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas entonces hay veces no siempre no es siempre así pero hay veces que el mismo paciente cuenta la experiencia que a él le ocurrió entonces la persona está adormecida con el somnífero le están contando los signos vitales o lo están registrando en una máquina del pulso al corazón entonces la persona sufre un paro de carro de respiratorio porque la operación es muy complicada muy compleja y él tiene un cuerpo muy debilitado entonces la persona entra en paro cardiorespiratorio y hay veces no siempre pero algunas personas ellos narran en libros la experiencia que ellos vivieron ellos sintieron un desdoblamiento es decir ellos salieron de sus cuerpos les tocó esa experiencia ellos lo narran conscientemente ahora el alma siempre está alrededor del quirófano Dios nos permite que el alma entre en la eternidad o sea que el alma salga de este espacio físico temporal de esta vida de este mundo ¿verdad? no porque si la persona parte de este mundo ya no puede más volver a este mundo ¿ya? las personas no pueden los muertos no pueden volver a esta vida la persona que muere parte de este mundo sin poder volver a esta vida física el alma entra en la eternidad ya no puede volver a este espacio físico temporal entonces pero en esta muerte transitoria sí pero no no que la persona su alma salga de este mundo a la eternidad sino que el alma se desdobla en el pabellón quirúrgico no estoy hablando de la cruz sino que del pabellón quirúrgico en el hospital el alma queda vinculada al cuerpo siempre se está mirando al cuerpo o sea no hay una distancia de separación más allá de lo que la misma alma pueda estar viendo de su cuerpo que está inerte en la camilla siempre está alrededor del pabellón quirúrgico ¿ya? entonces la persona dice que lo veía todo yo veía como las enfermeras corrían de aquí para acá con alguna sustancia intravenosa hay unas personas que me estaban aplicando al corazón unos electroimanes me estaban tratando de colocar descarga eléctrica en el pecho para que el corazón volviera a latir veía a los médicos que me estaban operando que se habían retirado momentáneamente para permitir el trabajo de los reanimadores cardiopulmonares entonces a su vez los médicos las enfermeras los que están ahí en la camilla cerca de la camilla ellos no ven el alma de la persona que está desdoblada no ven el cuerpo y ven la sangre es lo que se ve con los ojos nuestra alma no se ve es invisible es inmaterial no tiene sangre el alma el cuerpo sí pero el alma no tiene sangre es inmaterial no es tangible yo puedo la sangre la puedo lamer la puedo tocar la puedo mirar pero el alma no y aquí se está hablando del alma el alma que picare esa morirá el cuerpo tiene que morir y el alma ir al infierno o el alma ir al cielo a la eternidad nosotros venimos de la eternidad entramos a este mundo y salimos a la eternidad ¿verdad? el alma que tiene existencia eterna para existir eternamente o en estado de muerte o en estado de vida pero que existiremos eternamente existiremos no todo acaba con la muerte física ya entonces en el payón quirúrgico empiezan a aplicarle descarga eléctrica con unos electroimanes de corriente continua ¿cierto? entonces la persona está todavía con el corazón detenido no hay respiración no no hay respiración y no hay signos vitales entonces hay veces que los médicos ya dicen ya no le apliquen más reanimación cardiopulmonar no ya se nos fue el paciente hora de muerte empiezan cuando están a punto de hacer eso logra tener éxito el trabajo cardíaco la reanimación cardiopulmonar y la persona está vuelve a recuperarse el paciente al señor lo que le sucedió en la cruz fue eso exactamente el señor puso su vida su alma en el cuerpecito en gestación del vientre de María la natividad de Cristo la navidad a los 33 años el señor fue puesto en la cruz y él es cargado con nuestros pecados desde la hora sexta hasta la hora novena o tiene sobre todo la tierra todos nuestros pecados sobre su cuerpo ahí se cumplió ahí hace 53.6 más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros 1 Pedro 2.24 Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y producto de eso la sentencia contra el pecado que es la muerte la muerte del alma se aplicó sobre el alma de Cristo su cuerpo experimentó una muerte transitoria y su alma se desdobla y entra en la eternidad Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? aquí en la cruz ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo el señor experimentó todo esto el lago de fuego el juicio y el lago de fuego el juicio aquí hubo un juicio donde todos nuestros pecados fueron cargados en él asumidos por Cristo y la sentencia a la muerte del alma fue sobre el alma de Cristo y el alma experimentó el lago de fuego el alma de Cristo clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo ah pero Cristo era el único el único que podía volver a tomar su vida la había puesto y ahora la tenía que volver a tomar el alma de Cristo estando en muerte eterna de su alma muerte eterna desamparo eterno tenía que cumplir lo que el padre le había ordenado poner su vida y volverla a tomar entonces el alma de Cristo volvió a entrar en su cuerpo la volvió a tomar igual que lo que ocurre con una persona que está siendo objeto de la reanimación cardio-bulbonar y cuando Cristo volvió a tomar su vida nosotros vemos que en Juan 19 versículos 25 al 30 Juan está narrando algo maravilloso o sea el Señor en la cruz del Calvario desde la hora sexta hasta la hora novena fue cargado con todos nuestros pecados se oscureció todo el globo terráqueo María Juan el discípulo amado los que estaban contemplando la cruz no vieron nada quedó todo oscurecido y el Señor estaba así y de repente el Señor sufre la muerte clínica pero María el discípulo amado las mujeres que estaban contemplando la cruz no miraron eso que el Señor murió efectivamente transitoriamente y el alma del Señor entró en la eternidad igual que el alma humana cuando muere su cuerpo tiene que entrar en la eternidad a esperar en tormento el juicio en el infierno para aquí comparecer en el juicio ante el gran trono blanco y aquí se han lanzado el lago de fuego todo eso es el recorrido que tiene que hacer un alma que pierde su vida pierde su alma la persona entra en muerte eterna al morir se va al infierno la persona este es el diagrama de flujo de una persona que está escrito previamente como conviene en la escritura en Apocalipsis 20 el 11 al 15 está el juicio ante el gran trono blanco el juicio final ahora el Señor estaba todo oscurecido y el Señor en esas tres horas de oscuridad donde fue cargado con todos nuestros pecados cerca a la hora novena terminado estas tres horas el Señor sufre un abrir y cerrar de ojos eso es lo que sufre el Señor muere cierra sus ojos en un microsegundo entró la eternidad toda persona cuando muere cierra sus ojos y lo abre la eternidad y la eternidad es para siempre 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 existir de día y de noche y día y de noche no hay tiempo esto fue lo que experimentó el Señor en la cruz su alma entró la eternidad ahora el Señor estaba todo oscuro el Señor había muerto transitoriamente y luego de estar su alma de día y de noche y día y de noche en muerte eterna vuelve su alma a su cuerpo vuelve a tomar su vida física y el Señor abre los ojos nuevamente en la oscuridad y luego se disipa la oscuridad y ahora estaba María Juan los soldados romanos los fariseos que estaban contemplando la cruz la gente que estaba contemplando no supo lo que había ocurrido no lo pudieron ver porque estaba todo oscuro por eso que la salvación es sin vista es por la fe convicción de lo que no se ve pero que está escrito en la palabra del Señor en el Salmo 22 está escrito lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario Isaías 53 Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las escrituras que estaban en el Salmo 22 Isaías 53 al pie de la letra Cristo cumplió lo que estaba escrito en el Salmo 22 en Isaías 53 cuando los soldados romanos estaban repartiendo la túnica del Señor de una sola costura los judíos que estaban contemplando la cruz debieron haber dicho estaba escrito en el Salmo 22 repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte el que está en la cruz es el Mesías pero ellos cerraron su corazón para no querer reconocer todo lo que estaba escrito en el Salmo 22 Cristo lo cumplió en la cruz al pie de la letra ahora se disipa las tinieblas y leemos nosotros por lo que escribe Juan que estaba allí María y algunas mujeres con ella más el discípulo amado por Juan contemplando al lado de la cruz se disiparon las tinieblas y el Señor ya tenía abiertos sus ojos nuevamente ya sabía el Señor que estaba todo completamente consumado y esto es lo maravilloso en Juan 19 versículos 25 al 30 leemos que estaba allí María junto a unas mujeres y estaba el discípulo amado entonces el Señor ya con sus ojos nuevamente abiertos le habla a María y le dice mujer por María es ahí tu hijo por el discípulo amado por Juan y el Señor le dice a Juan hijo es ahí tu madre por María hijo discípulo amado por Juan a Juan hijo es ahí tu madre entonces Juan escribe desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado esto es lo más precioso que un ser humano puede oír sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed en el Salmo 22 14 dice mi lengua se pegó mi paladar Cristo no podía esbozar esbozar decirlo a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado porque su lengua estaba pegada a su paladar entonces sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Juan 19 28 todo ya estaba consumado todo dijo para que la escritura se cumpliese el Salmo 22 versículo 14 también lo que estaba escrito en el libro del profeta en mi sed me dieron a beber vinagre todo eso estaba escrito entonces unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre acercándose a la boca se le acercaron a la boca y cuando Cristo tuvo probado el vinagre exclamó a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado todo consumado es padre en tus manos encomiendo mi espíritu dice en otros pasajes de otros libros paralelos ¿verdad? el evangelio de Marcos Mateo aquí en Juan Juan 19 versículo 25 al 30 dice habiendo probado el vinagre exclamó consumado es finish todo acabado yo he consumado lo que usted padre me recomendó poner mi vida y volverla a tomar lo he consumado he consumado lo que les prometí a las personas la vida eterna lo he consumado he consumado yo la simiente de Abraham yo Cristo en la simiente de Abraham todos los seres humanos serían benditos benditos sus almas para irse al cielo ¿qué es lo que el Señor sabía que estaba todo consumado? todo consumado lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 22 18 en tu simiente esto es en Cristo Cristo en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra salvación para todas las almas esa bendición no es terrenal porque en este mundo hay aflicción Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción en este mundo en esta vida la alegría es un instante nada más el resto del tiempo son desilusiones angustias angustias de la carne enfermedades traiciones desamores los amigos se traicionan hay desilusión amores no correspondidos sufrimiento hay enfermedades hay muerte este es un lindo valle pero de sombra y de muerte esa bendición que Dios le prometió a Abraham en tu simiente en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra todos los seres humanos del mundo eso significa no es para una vida terrenal el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 16 26 de que él aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida corta en este mundo y perdiere su alma o que recompensa dará al hombre por su alma esa bendición es para el alma porque Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento según de Pedro 3.9 Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad 1 Timoteo 2 versículos 3 y 4 y esa gran voluntad del Señor ese gran deseo no se quedó en buenos deseos nada más no se llegó a cabo en la cruz en la cruz de Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo cuando el apóstol Juan está escribiendo a la iglesia exhortándole a no pecar dice Juan primera epístola de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2 hijitos estas cosas os he escrito para que no peguéis la iglesia primitiva era muy pecadora entonces estaba exhortando que no pecaran tanto no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros los de la iglesia los que ya tenemos vida eterna sino por los de todo el mundo o sea que Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo por eso que la condena al infierno es por no creer que ya Cristo nos salvó cuando él murió por los pecados de todos nosotros todos los pecados que cometeremos los del camino angosto y los del camino ancho hasta que nos muramos porque los que entramos por Cristo al camino angosto pecaremos hasta que nos muramos físicamente y los que no entran pecarán hasta que en el camino ancho hasta que se mueran lo que pasa es que aquí hemos creído que los pecados nuestros los pagó Cristo en cambio aquí ellos ni siquiera le han dado el correcto la debida importancia que merece este decreto este decreto condenatorio no lo toman en serio no se entienden condenados con necesidad de la salvación de sus condenas de ir al juicio no se arrepienten y no creen con fe en el evangelio ok ahora miren lo que dice Romanos 4 versículos 4 al 5 pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia Abraham creyó y le fue contado por justicia Génesis 15 6 Abraham no cumplió ningún mandamiento Abraham no hizo o dejó de hacer no estuvo guardando santidad dejando la tibieza volviéndose fervoroso no 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 él oyó y creyó y fue justificado por creer sin ver justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos 5 1 Abraham en Génesis capítulo 15 le dijo al Señor me va a heredar todo lo que tengo este damaseno llamado el Ecer no tengo hijos consagra Señor el Señor le dijo sal de tu casa mira las estrellas del cielo las puedes contar así será tu descendencia y creyó sin que haya sucedido nada o sea Sara estaba tan estéril como lo había estado toda su vida y Abraham no obedeció ningún mandamiento él no hizo ni dejó de hacer nada oyó y creyó y Dios lo declaró justo lo justificó justificado pues por la fe ahora para nosotros igual en Juan 5 24 el Señor dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra yo le doy vida eterna y crea el que me envió yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi hijo primera de Juan 5 versículo 10 al 12 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida donde están los méritos de usted que usted está dejando la tibieza y por eso usted va al cielo está fervoroso usted está dejando de pecar está cumpliendo los mandamientos donde está eso dicho por el Señor acá el Señor dice de cierto de cierto os digo el que oye y cree tiene no está incluido que usted dejó la tibieza guarda santidad dejó de pecar no eso no participa en la salvación lo que participa en la salvación es su fe en la vida eterna que ya Cristo nos consumó en la cruz si usted cree con todo su corazón que usted tiene vida eterna por el sacrificio de Cristo sustitutivo en vez de usted usted entra al cielo si usted no lo cree usted entra al infierno eso es lo que está diciendo el Señor ahora oír y creer para obtener la vida eterna no hacer o dejar de hacer las personas que no han creído con fe dicen que la salvación del infierno obtener la vida eterna es por lo que hizo Cristo en la cruz más lo que ellos tienen que hacer y dejar de hacer porque si ellos no dejan de hacer o no hacen igualmente se van al infierno o sea tú tienes que creer que Cristo te salvó y tienes que dejar la tibieza y qué pasa si yo creo que Cristo me salvó pero yo no dejo la tibieza te vas al infierno o sea tienes que dejar de hacer son personas que están todavía trabajando en la salvación de sus almas entonces al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda significa la persona que es evangélica o católica dice la salvación es por la de Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz más que yo deje la tibieza porque en Apocalipsis 3.16 lo dice bien clarito por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca así que tengo que dejar la tibieza y ser fervoroso entonces el Señor dice tienes que ser más fervoroso te falta más no te alcanza me debes más me debes ser más fervoroso Señor estoy siendo fervoroso estoy siendo fervoroso dejando la tibieza tienes que dejar más la tibieza no te alcanza tienes que dejar más la tibieza me debes dejar más la tibieza me debes dejar más la tibieza no te alcanza te lo estoy tomando como deuda no como gracia Señor Señor dice sin santidad nadie verá el Señor Hebreos 12.14 así que yo estoy dejando dejando el pecado y viviendo en santidad tienes que vivir más en santidad no te alcanza estoy viviendo en santidad máxima no te alcanza me debes más santidad me debes más te lo estoy tomando como deuda no como gracia porque estás obrando para la salvación la salvación es sin obras es por la fe es lo que ya Cristo consumó y ahí entras pero si tú dices que la salvación es por lo que Cristo dice en la cruz más lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer tienes que dejar la tibieza entonces Dios te dice tienes que dejar más la tibieza me estás te falta más estoy dejando la tibieza al máximo deja más la tibieza me debes más dejar la tibieza me debes más dejar la tibieza estoy siendo fervoroso Señor debes ser más fervoroso no te alcanza con eso te falta más me debes ser más fervoroso estoy siendo fervoroso dejando la tibieza me debes me debes dejar más la tibieza estás obrando te lo estoy tomando como deuda no como gracia Señor usted dice el que persevera hasta el fin este será salvo Mateo 24.13 estoy perseverando tienes que perseverar más no te alcanza me debes perseverar más es que estoy estoy perseverando hasta el fin me debes perseverar más todavía no te alcanza porque tú dices que la salvación es por lo que yo hice por ti en la cruz más lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer entonces tú lo estoy tomando como deuda como deuda no como gracia porque te quieres justificar por lo que yo hice en la cruz más por tus propias obras más al que no obra al que no obra sino cree en Cristo en aquel que justifica el impío su fe la fe de él le permite entrar le es tomada por justicia le es contada por justicia eso es lo que dice Romanos 4 versículos 4 al 5 por eso que muchas personas que han hallado a Cristo como el salvador pero que no han entrado dicen que las salvaciones por lo que Cristo hizo en la cruz ellos se entienden salvados pero de una vida del pecado no se entienden salvadas sus almas para sus almas ser salvadas ellos tienen que estar haciendo y dejando de hacer porque si ellos no hacen o dejan de hacer igualmente se van al infierno o se han creído pero sin fe el mundo evangélico está lleno de personas así el señor dice en Mateo 7 versículo 21 al 23 no todo aquel que me diga señor, señor señor, señor yo te alabo señor, señor yo te alabo eres mi señor mi salvador no todo aquel que me diga señor, señor entrará entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y me quiero detener acá porque los opositores que son evangélicos dicen hacer la voluntad del padre es guardar los mandamientos dejar de pecar dejar la tibieza ser fervoroso cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder no, no, no eso lo inventan ellos no hacer la voluntad del padre es lo que dice Cristo Cristo dice que es hacer la voluntad del padre en Juan 6 versículo 28 al 29 le preguntaron al señor que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios y Cristo responde esta es la obra de Dios que creáis en aquel a quien él ha enviado o sea hacer la voluntad del padre es creer en el hijo y al hijo hay que creerle con fe no dudando todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre hay que creerle con fe porque el injusto es justificado por la fe no por creer creer es hallar en cambio creer con fe es entrar creer es intelectualmente aquí pero cierto que se ha creído intelectualmente no baja a ser creído con todo el corazón con el alma eso es solamente hallar pero cierto que se ha creído intelectualmente baja a ser creído con todo el corazón eso es fe eso es entrar porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación es imposible que un ser humano confiese con su boca lo que antes no ha creído en el corazón a menos que mienta si, si fui pero en el corazón dice no fui está mintiendo pero si es sincero jamás confesará sinceramente hablando con su boca lo que antes no ha creído en el corazón o sea uno confiesa sinceramente con la boca lo que antes ha creído en el corazón ¿ya? si usted se muere ¿dónde va? ¿tiene certeza de lo que le espera después de morir? ¿por lo que Cristo hizo por usted en la cruz? al cielo a la vida eterna ¿y por qué? porque Cristo murió por los pecados de usted ahí sí estoy confesando con mi boca lo que antes he creído con el corazón que Cristo al morir por mis pecados me dio vida eterna estoy seguro al morir voy a la vida eterna en primera de Juan 5.13 el apóstol Juan escribe estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna al morir nosotros sabemos que vamos a la vida eterna porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios en cambio el Señor dice en Juan 12.35 el que anda en tinieblas no sabe dónde va si usted se muere ¿dónde va? no sé Dios hará lo que hace conmigo no sabe dónde va el que anda en tinieblas nosotros andamos en luz ellos andan en tinieblas en Juan 12.46 Cristo dice yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir no permanezca en tinieblas el que en mí cree hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo en Juan 6.40 lo ratifica lo ratifica el Señor y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? creer con fe en el Hijo el Señor dice en Mateo 7 versículo 21 al 23 no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer con fe en el Hijo y el Hijo nos dijo que nos dio vida eterna y que la consumó en la cruz y ahí entramos creyéndola muchos me dirán en aquel día el día del juicio final cristianos que estuvieron hallando a Cristo pero no entrando por la fe muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos hicimos muchos milagros y yo les declararé al fuego eterno malditos nunca os conocí nunca yo entré dentro de ustedes cuando Cristo entra dentro de la persona la persona tiene la vida eterna el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida la vida eterna el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida no tiene la vida eterna 1 Juan 5 versículos 10 al 2 el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo que el que tiene al Hijo tiene la vida eso es el bautismo el bautismo significa la inmersión de Cristo dentro de la persona en Romanos 8.9 dice si es que el Espíritu de Dios si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él por más cristiano que sea Romanos 8.14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Romanos 8.16 el Espíritu mismo morando dentro en el interior de la persona da testimonio a nuestro Espíritu nacido de nuevo de que somos hijos de Dios o sea el que da testimonio a nuestro Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios es el Espíritu Santo sumergido dentro el Espíritu de Cristo por eso dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo tiene el Espíritu de Cristo morando adentro el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios Dios Padre ha dado acerca de Dios Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna en la cruz Cristo nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo el que tiene sumergido a Cristo tiene la vida el que no tiene a Cristo no tiene la vida es por eso que el Señor dice en Marcos 16 versículos 15 al 16 dice el Señor id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que creyera en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe entonces yo le sumergiera a Cristo morando adentro ahí tiene la vida eterna la persona esta persona será salva y el que no creyera será condenado la condena no es por ser tibio no es por no creer que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos salvó por no creer en el Evangelio el que no creyera en el Evangelio será condenado no el que fuera un tibio el que fuera una persona pecadora el que no guardara la santidad no el que no creyera en el Evangelio será condenado Dios ha dicho yo le doy vida eterna que Dios estaba en Cristo 2 Corintios 5.19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados que Dios estaba en Cristo Cristo cuando dice yo le doy vida eterna Dios nos está diciendo que Él nos está dando vida eterna esto es 2 Corintios 5.19 2 Corintios 5.19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados 2 Corintios 5 2 Corintios 5.19 a ver vamos a ratificar para estar seguro 2 Corintios 5.19 que Dios estaba en Cristo ya entonces dice acá dice Dios ha dicho yo le doy vida eterna lo dijo Cristo y Dios estaba en Cristo yo le doy vida eterna y en la cruz dijo el Señor consumado es la vida eterna que le prometí está consumada ahora hay que creerla con todo el corazón entonces la persona que no entiende este decreto condenatorio o no le quiere hacer caso no le da la vida e importancia que merece entonces la persona está perdida porque ya pecó y ya no importa que ya no peque más en cuanto ir a juicio le basta un solo pecado entonces la persona tiene que morir ir al infierno esperar el tormento el juicio y aquí pagar ese pecado al lago de fuego lo que pasa es que nosotros pecaremos mucho más que una sola vez entonces las personas van acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma que se van a ejecutar acá entonces sin incluir a Cristo en nuestra existencia que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados sin eso la persona no le queda ni una otra chance sino que morir e irse al infierno esperar el tormento el juicio sin eso el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda su mandamiento porque este es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala pésima noticia pero vino Cristo y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el alma ir al infierno esperar el tormento el juicio ir a juicio así también Cristo así también Cristo ya dice así también Cristo Hebreos 9 versículo 27 así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos entonces aquí en la cruz hubo un juicio de las mismas características que este juicio eso era un juicio alternativo para que nosotros nos vayamos a juicio la persona al morir sin Cristo tiene que ir al infierno esperar el tormento el juicio y aquí rendir cuentas en el juicio ante el gran trobo blanco penalmente y cada cada pecado es una sentencia a la muerte del alma y esas sentencias se van a ejecutar aquí aquí va a ser condenado el ser humano los grados de condena pero aquí en la cruz hubo un juicio alternativo a este donde todos nuestros pecados los que cometeremos hasta que nos muramos les fueron imputados a Cristo en este juicio y Cristo tuvo que ser condenado igual como el alma humana tiene que ser condenada el alma de Cristo entró en la eternidad fue enjuiciado en la cruz por nuestros pecados y entró en desamparo eterno pero él podía volver a la vida física nosotros no podemos hacer esto lo que para nosotros es imposible Cristo lo hace posible para nosotros por una sustitución y una fusión porque nosotros quedamos fusionados con Cristo fíjense ustedes que para el Señor ya está completamente consumada la salvación de nuestras almas nosotros tenemos que creerla en Efesios 2 versículo 6 dice y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios pero si todavía nosotros no hemos muerto ni siquiera hemos resucitado para Dios está hecho porque Cristo nos estaba reemplazando Cristo estaba sustituyéndonos a nosotros Cristo estaba tomando nuestro lugar Cristo estaba poniéndose en vez de nosotros representándonos a nosotros y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios eso es Efesios 2 6 ahora Colosenses 3 versículo 1 al 3 si pues habéis resucitado juntamente con él por él la mira las cosas de arriba y no es de las de la tierra porque habéis muerto porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios o sea cuando Cristo en la cruz experimentó esa muerte transitoria de su alma muerte eterna del alma mi alma fue condenada a la muerte yo morí con él la muerte del alma y cuando Cristo ha sido resucitado yo resucité con él y cuando Cristo ascendió al cielo yo ascendí al cielo juntamente con Cristo y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios para Dios ya está consumado ya está hecho está totalmente consumada la salvación de mi alma ahora yo estoy viviendo aquí y los pecados que cometo aquí no me condenan nunca más penalmente yo no voy a juicio yo voy al cielo y los pecados que yo cometeré hasta que me muera ya me los pagó Cristo penalmente en la cruz hace dos mil años atrás antes que yo naciera y los empezase a cometer los pecados hasta que yo me muriera es una salvación tan grande entonces usted es condenado por no creer una prueba de que no ha creído a la persona que Cristo ya le dio la vida eterna que ya le salvó del infierno y que le dio acceso al cielo una prueba de que no ha creído es que la persona no tiene certeza respecto a dónde irá después de morir si usted se muere ¿dónde va? no sé Dios no más sabrá lo que hace conmigo yo prefiero ser una persona buena que no le haga mal a nadie no creo ser objeto de ninguna condena menos al infierno porque yo no le he hecho mal a nadie sí pero miren lo que dice acá el alma que pecara esa morirá ¿usted pecó? sí está sentenciada a su alma a la muerte y una vez que su alma quedó sentenciada a la muerte penalmente hablando ya no hay nada más que usted puede hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto si usted se muere ¿dónde va? no sé Dios no más sabrá lo que hace conmigo yo estoy yendo los días domingos a mi iglesia voy con mi pastora y alabamos al Señor o soy agnóstico digamos yo no asisto a ningún templo Dios sabrá lo que hace conmigo quien sea que sea Dios Buda Alá o Jesucristo no sé querido amigo mire lo que dice en la Biblia el alma que pecara esa morirá usted ya pecó mire lo que hizo Cristo por usted murió por los pecados de usted le dio vida eterna si usted se muere ¿dónde va? no sé Dios sabrá lo que hace conmigo yo soy católico por la señal de la Santa Cruz yo voy a misa confieso los pecados en un sacerdote en una urna digamos yo creo que él cuando me perdona los pecados yo creo que pero no tengo certeza de lo que me espera después de morir usted va al infierno porque Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna para que sepamos que tenemos vida eterna no para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir el que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted no ha creído con fe que ya Cristo le salvó porque si usted hubiese creído con fe que Cristo le salvó usted sabría que tendría vida eterna entonces una prueba de que la persona no ha creído en el Evangelio no ha creído en Cristo es que no tiene certeza respecto a dónde dirá después de morir físicamente en cuanto a la salvación del alma basta que Dios le detecte a una persona religiosa católica o evangélica la más mínima dependencia de ella en cuanto a la salvación del alma de la persona basta que Dios le detecte la más mínima dependencia o sea que la persona diga sí voy al cielo pero tengo que estar dejando la tibieza guardando santidad dejar de pecar ir a hacer la comunión porque si no me voy al infierno o sea basta que la persona todavía se mantenga dependiendo de ella para la salvación de que ella tenga que dejar la tibieza guardar santidad basta eso la más mínima dependencia para que Dios le impute a la persona de que la persona todavía se encuentra dependiendo de ella para la salvación de su alma y por lo tanto no creyó que ya Cristo le salvó y eso es lo que lo condena el que no creyere que ya Cristo cuando murió por nuestro pecado nos salvó nos dio vida eterna será condenado el que no creyere en el Evangelio será condenado basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma para que Dios le impute a esa persona que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella si Cristo me salvó pero yo tengo que dejar la tibieza porque si no me voy al infierno así que estoy dependiendo de dejar la tibieza aparte de que ya Cristo me salvó según Cristo basta que Dios le detecte eso la más mínima dependencia yo estoy dependiendo de perseverar porque si no persevero dice Mateo 24.13 me voy al infierno será condenado más al que persevera hasta el fin este será salvo Mateo 24.13 lo dice bien clarito Hebreos 12.14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor así que si yo yo creo que Cristo me salvó pero si yo no tengo santidad me voy al infierno no verá al Señor dice en Hebreos 2.3 cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande así que no sea que nos deslicemos así que yo yo creo que Cristo me salvó pero tengo que procurar no deslizarme y no descuidar la salvación tan grande en Hebreos 2.3 dice cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande tiempo pasado los israelitas rechazaron finalmente a Cristo y de qué otra manera serán salvos de ir al infierno rechazando a Cristo no creyendo que ya Cristo nos salvó que Él cumplió todo lo que estaba escrito en las profecías y ellos no pusieron atención a las profecías las descuidaron no creyeron que Cristo era el Mesías finalmente cómo escaparemos nosotros habiendo dice Pablo Pablo se está vinculando con el pueblo hebreo porque Pablo era hebreo pero Pablo era salvo el resto de los hebreos no estaban procurando ser salvos por las obras en Hebreos 4 dice temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio la buena nueva el Evangelio como a ellos pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe y el injusto declarado justo por la fe a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe y los que lo oyeron la buena nueva más nosotros los que hemos creído entramos o sea la persona que cree en Cristo solamente haya Cristo pero la persona que cree con todo convencimiento que ya Cristo le salvó entra y va al cielo la que cree pero sin fe es otra manera de no creer para Dios va a estar procurando entrar por eso o estás en la fe estás aquí o estás en las obras estás acá procurando entrar 2 Corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros sumergido dentro de ti a menos que estés reprobados descalificados en cuanto a fe descalificados en cuanto a fe estás procurando entrar entonces por obras estás en las obras no estás en la fe no yo tengo que cual pámpano permanecer de David es que Cristo es la vid que entró en los pámpanos Cristo cumplió para nosotros lo que está escrito en Juan 15 vosotros son los pámpanos yo soy la vid el pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego sin mí nada podéis hacer más cuando Cristo que es la vid entra es sumergido dentro de cada uno de los creyentes nosotros cual es pámpano estamos en la vid que es Cristo y Cristo cual vid es nosotros los pámpanos estamos permaneciendo eternamente Cristo es la santidad sin la cual nadie verá al Señor cuando Cristo es la santidad sin la cual nadie verá al Señor entre cada uno de nosotros nosotros tenemos la santidad la de Cristo sin la cual nadie verá al Señor se cumple Hebreos 12 14 se cumple Juan 15 se cumple también Juan capítulo 6 versículos 53 hasta 59 Cristo dijo el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna cuando Cristo entra dentro de nosotros nosotros comemos la carne de Cristo y su sangre o sea Cristo hace para nosotros realidad lo que para nosotros no es posible hacerlo realidad en Hebreos 9 14 dice entró de una vez por todas en los santos habiendo obtenido eterna redención las traducciones católicas dicen entró de una vez por todas en el lugar santísimo está mal traducido en los santos habiendo obtenido eterna redención entonces cuando Cristo entra dentro de nosotros es porque nosotros hemos pasado de muerte a vida nos ha hecho nacer nuestro espíritu de nuevo que estaba muerto acá nacemos de nuevo y como Dios es Dios de vivos y no de muertos Cristo entra dentro de nosotros a habitar y nos convierte en templo del Espíritu Santo en nuestros cuerpos y tenemos vida eterna porque Cristo es la vida la vida eterna 1 Juan 5 versículos 10 al 12 Cristo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios una persona que no tiene a Cristo morando adentro de su interior no puede tener certeza a dónde va después de morir no puede tener seguridad de que es un salvado porque el que nos da seguridad de nuestra salvación es Cristo morando adentro y Cristo morando adentro nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura en Romanos capítulo 10 versículos 14 y 15 dice y cómo las personas del mundo van a oír el Evangelio el Evangelio si no hay quien se los predique y cómo predicarán si no fueran enviados cuando Cristo estuvo a punto de ascender a los cielos Cristo envió a sus creyentes diciéndole ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura ahora cuando Cristo es sumergido dentro de cada creyente hace lo mismo les envía a predicar entonces cómo nosotros podemos distinguir una persona que no tiene a Cristo versus una persona que sí tiene a Cristo sí tiene el Espíritu Santo cuando las personas del mundo oyen el Evangelio respecto de de la boca de ellos a ellos les ven escuchar oír profecía hablar profecía escatología doctrina miren miren la salvación la salvación del infierno es por justificación ahora una vez justificada la persona tiene que ser objeto de la santificación pero la santificación no es para salvar sino para purificar la vida de un salvado ahora en las religiones dicen que la salvación es por justificación y por santificación o sea justificación creyendo la salvación de Cristo más dejando el pecado porque si la persona cree la salvación de Cristo pero no deja el pecado se va al infierno o sea dicen que la salvación es por obras también justificación por la fe en el Evangelio y dejar el pecado santificación no 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 la salvación del infierno es por justificación y nada más y una vez justificada la persona es para siempre justificada porque obtiene la vida eterna al ser sumergido Cristo dentro en él también vosotros Efesios Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 en él en Cristo también vosotros habiendo oído habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo oír y creer y ser sellados nada de obras nada de santificación sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta el arrebatamiento la redención de la posición adquirida redención del cuerpo transformación del cuerpo en cuerpo celestial un cuerpo espiritual porque es necesario que todos nosotros cierto nuestro cuerpo sea revestido un cuerpo un cuerpo celestial un cuerpo espiritual ya 1 Corintios 15 y 53 porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad es necesario porque todo el tiempo que nosotros nuestras almas salvadas vivan en un cuerpo de carne no nos son quitadas las emundicias de la carne pecaremos contra Dios no podremos obedecer al pie de la letra los mandamientos divinos más cuando este cuerpo de carne sea revestido un cuerpo espiritual ahí podremos cumplir las leyes espirituales del señor Romanos 7 14 Pablo sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal viviendo mi alma en un cuerpo de carne vendido el pecado así como estamos nosotros los creyentes no podemos ver a Dios cara a cara porque morimos no hay hombre que vea el rostro de Dios y quede con vida Isaías capítulo 6 versículo 1 al 4 Isaías dice en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime entonces dije hay de mí que soy hombre muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos para que nosotros podamos ver cara a cara al Dios en toda su deidad en toda su magnificencia nuestro cuerpo tiene que ser cambiado es un cuerpo celestial un cuerpo espiritual y para poder cumplir el pie de la letra los mandamientos del señor nuestro cuerpo tiene que ser travestido un cuerpo espiritual un cuerpo celestial ¿ok? por eso que es necesario que todos nosotros nuestros cuerpos sean revestidos 1 Corintios 15.53 1 Corintios 15.53 ¿por qué es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción? 1 Corintios 15.53 ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvide de la muerte en victoria ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde o sepulcro tu victoria? ahora en 1 Corintios 15 versículos 43 y 44 dice, se siembra en deshonra resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual y este es el cuerpo animal que tiene que desfecar, orinar, respirar dar mal olor, igual que los animales pero un cuerpo celestial espiritual no, es otro cuerpo, un cuerpo invisible, un cuerpo que nos permite al alma vivir en el cielo poder ver a Dios cara a cara y obedecer sus mandamientos sin incumplir nunca sus mandamientos pero en 1 Pedro 3 21 dice, el bautismo o sea, la inmersión de Cristo dentro de nosotros es el bautismo espiritual el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, nos salva el alma de ir al infierno, pero no quitándole las inmundicias de la carne, no quitándole al alma ya salvada, el vivir en un cuerpo de carne, y en el cuerpo de carne está la ley del pecado que están nuestros miembros Romanos Romanos 7 versículo 14 al 25 es importante esto entonces ya Cristo nos salvó en Tito 3 versículo 5 carta del apóstol San Pablo a Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia una obra de justicia es que yo estoy dejando la tibiez una justicia mía que yo esté perseverando que yo esté guardando santidad todas esas justicias que el hombre las puede poner a cambio de salvar su alma para Dios son trapos de inmundicia Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia las obras de justicia nuestras tenemos que hacerlas después de ser salvos pero no para ser salvos ni tampoco para impedir que podamos perder la salvación no tenemos vida eterna acá tenemos inmortalidad vida eterna al estar sumergido Cristo dentro de nosotros tenemos la vida eterna no hay nada que nos pueda condenar a la muerte de nuestras almas el que fue condenado a la muerte del alma por nuestros pecados fue Cristo y nadie es condenado dos veces ya al lago de fuego a la muerte eterna por los mismos pecados los pecados todos los cargó Cristo los pagó todos ya no tenemos que volverlos a pagar nosotros penalmente los pagaremos aquí en la tierra moralmente pero penalmente fueron todos pagados en la cruz entonces usted decide usted cree que Cristo murió por sus pecados y entra al cielo o si no usted morirá en sus pecados ir al infierno Juan 8 24 Cristo advirtiendo a los que no creen en él por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis o todos los pecados usted cree que se los pagó Cristo y usted entra al cielo o si no los pagará usted irá en el infierno a pagarlo aquí en el juicio entre dentro de un lago al lago de fuego ningún pecado penalmente hablando quedará impune sin ser condenado debidamente con la muerte del alma por lo tanto tienen que ser pagados todos no existe tal cosa como algo de pecado los paga Cristo y algo de pecado los pago yo si yo pago un pecado tengo que ir al juicio entonces igual que la reacción química del agua oxigenada igual sin incluir el permanganato de potasio todo sigue igual o sea sin que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz al ser humano le espera conforme va pecando ir al juicio ir al infierno para esperar en tormento el juicio y ser lanzado al lago de fuego y no hay más pero viniendo Cristo incluyendo Cristo en nuestra existencia hay alternativas nosotros tenemos que entrar por Cristo por la fe creyendo de todo corazón que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros nos ha dado la inmortalidad de la vida eterna y al creerlo con todo el corazón completamente convencido de que cuando yo peco nunca más soy condenado así yo entro y obtengo la vida eterna y voy al cielo o los pecados que cometeremos toda nuestra vida todos ellos cada uno de ellos se paga meramente con la muerte del alma usted cree que se los pagó Cristo o si no los pagará usted pero ningún pecado quedará impune usted tiene que saber que los pecados penalmente usted los pagará con el lago de fuego eso tiene que tenerlo en claro o los pagó Cristo o los paga usted no hay más no hay tercera alternativa son dos o los pagó Cristo en la cruz todos penalmente y usted es salvo va al cielo o si no los pagará usted o los pagó Cristo esa es la verdad absoluta y usted no lo quiere creer entonces los paga usted pero ningún pecado quedará sin ser condenado penalmente con la muerte del alma ninguno basta un solo pecado indistintamente a los demás pecados que usted los pueda cometer o no para que ya ese pecado lo condene usted a tener que ir al infierno a esperar el tormento del juicio y por un pecado al lago de fuego a la muerte eterna la muerte segunda pero si usted cree que todos sus pecados que usted los cometerá hasta que se muera hace dos mil años atrás se los pagó Cristo usted entra y usted se entiende salvado por Cristo con vida eterna o los pagó Cristo o los pagará usted pero los pecados no quedarán impunes sin ser condenados a la muerte del alma arrepentidos y creed en el evangelio para que estéis salvos de toda condena debida a los pecados Dios les bendiga salvos de la muerte salvos de la muerte salvos de la muerte